Ha llegado abril después de un marzo demasiado largo, yo sé que muchas personas estaban muy chatas de marzo porque parecía que tenía como 100.000 días y la verdad es que marzo a mí me gusta mucho porque es mi cumpleaños, entonces nunca lo siento así, pero los entiendo porque mi enero fue así básicamente, así que entiendo que muchos días de un mes es un poco pesado, sobre todo también para el bolsillo porque uno gasta más plata, porque tiene más días, bueno, no sé, cosas de meses largos. Pero llegó abril y si llegó abril significa algo que voy a decir que me va a dar mucho cringe decirlo porque yo no fumo marihuana, pero abril cogollos mil, entonces yo dije como abril cogollos mil, yo no sé nada de esto, voy a traer a una persona que yo considero experta, ella me dijo el tiro como vea, yo no soy como científica de la wea y yo dije ya no importa igual, quiero que tú vengas porque aparte me encanta mucho su trabajo y su contenido, entonces viene la pausa Martín que nos va a hablar de varias cosas, como que yo la invité a hablar de marihuana, pero en verdad va a hablar de muchas cosas, lo van a pasar muy bien, lo pasamos demasiado bien, es un capítulo largo, prepárense, pónganse a hacer aseo, algo que les guste porque el capítulo se viene largo, pero muy entretenido, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Y que más les puedo decir nada de eso, ya hablé mucho hoy día, entonces eso es lo que les puedo decir y que recuerden suscribirse al canal de YouTube en Bea Córdoba, que también lo pueden encontrar como Soy Hija Única y en Spotify sigan el podcast porque ya vi que tenemos muchos seguidores Matías, tenemos muchos seguidores en el podcast, estoy muy emocionada porque antes yo no podía ver esa información y el otro día lo abrí y fue como wow, yo pensaba que tenía 100. Como dije, como no sé, ¿cuánta gente se suscribe realmente al podcast? Es mucha, pero todavía podemos ser más, así que suscríbanse al podcast en Spotify, pónganle las 5 estrellitas y recomiéndenselo también a sus amigos, vayan ahí, le dicen a sus amigas como, uy hay un podcast muy bueno de entrevistas, se llama Soy Hija Única, no tiene nada que ver con ser hijo único, es de entrevistas, escúchenlo para que nos vaya mejor. Eso, nada más que decir, tengo mucho calor con estas luces, así que vamos con el capítulo, besitos. Hola Pau, ¿cómo estás? Ay, bien y tú. Emocionadísima de tenerte porque hace rato que te sigo, he escuchado mucho de tus podcasts, obsesionada con el mini podcast, muy obsesionada y nada, feliz de tenerte acá. Ay, gracias Bea por la invitación y yo también feliz de estar acá y de intrusiar un poco como la comunidad tan linda que tú también has hecho de tu podcast y de tu contenido, así que en verdad muy honrada también de venir a tu casa y todo. Sí, gracias. Sí, me encanta. Y siento que tenemos como comunidades muy distintas, ¿o no? Sí, yo creo. Sí, sí, sí. Porque casi que mira, yo en verdad estoy muy nerviosa porque yo al podcast solo había traído personas que conocía o que eran como amigos de amigos míos, entonces era como bueno, tenemos esta amiga en común, pero siento que contigo no tengo a nadie en común, parece, como que no… No, como el internet nomás. Sí, el internet sí. Pero, ¿sabes qué? Me gusta Caleta eso de como cuando se genera esa hueá de que tú seguís a alguien y esa persona como que también te sigue y nunca te he visto en la vida real, pero en internet como que ya le tenís muy buena onda, entonces cuando te lo topáis en la vida real es como bacán, como que nos conocemos pero no nos conocemos, pero bacán, ¿caché? Es como me gusta Caleta lo que así o a ti también y es como que da un paso muy tela como para conectar, me gusta cuando pasa eso. Es cierto. Es bacán. Mira, yo te voy a confesar algo, yo estaba muy nerviosa también porque yo te traje ahora para hablar de marihuana y yo no fumo marihuana, ¿caché? Como porque me dancia, eso te lo voy a explicar más rato. Me encanta. Pero igual yo decía como, qué vergüenza hablarle a alguien como, mira, yo no fumo marihuana pero quiero que vengáis a hablar de esto y empecé a escuchar el mini podcast y tú en el mini podcast hablabais de la vergüenza. Y ahí fue cuando yo dije, la invito, dije como ya, en verdad como que me sentí muy cómoda porque tú hablabas y como que tú también haces sentir vergüenza y cosas así y dije como, ah, no estoy sola en esto, como ya, le hablo. Ay, qué hermoso que me diga y eso. Igual yo encuentro que es igual de válido como preguntar, ¿caché? Como que no solo hay que ser un experto y tampoco vengo como experta de la marihuana, tampoco, ¿caché? Vengo como una consumidora, pero hay un valor como en querer intrusiar, yo creo, y como en la curiosidad y querer conversar con gente. O también hay un valor como en lo que uno percibe más allá de que esté metido o no dentro de ese mundo, ¿cachai? Obviamente, mientras no sea un prejuicio, ¿cachai? Claro. Pero bacán, así que vamos muy agradecida. Oye, Pau, cuéntame un poco de ti, yo sé que eres profe. Sí. Cuéntame de ti. Bueno, como mi trayectoria, estudié literatura, no me gustó mucho, así que me cambié a lingüística, en realidad yo soy lingüista. ¿Y cuáles, cómo, qué son? Yo soy muy poco, lenguaje para mí era la peor asignatura. No. Amaba a mi profesor, amaba al profesor, como que yo con el profe de lenguaje era así como, lo amo, me presentó como temas que yo ahora de grande digo como, oh, esto que hago es por mi profesor de lenguaje, ¿cachai? Sí. Y me dije, algún día como que se lo quiero decir. Ay, qué va. Porque cuando tú y yo escribí un libro, y cuando escribí el libro, como que pensaba mucho en mi profesor, porque a mí me veía como el pico en lenguaje. Brigio. Pero como el pico, era como, no me leía los libros, ¿cachai? Como que era muy desordenado el lenguaje. Pero, ¿qué te cargaba más de como de lenguaje, como leer libros o esa parte que es como sinónimo, o sea, como sujeto, predicado y esas weas? Yo creo que me cargaba eso, pero lo que más me cargaba era que nos obligaran a leer libros y que a veces los libros eran muy fomes, ¿cachai? Y entonces, había libros que los encontré increíbles, cuando tú nos hicieras leer Tengo Miedo Torero, en cuarto medio, y fue como, oh, como la literatura puede ser bacán. Sí. Pero también, puta, yo sé que aquí, no sé, ya a la gente le gustaba el Quijote, y yo estaba como, oh, ¿por qué más? Y los escuché, hice como audiolibro. Sí. Como que no podía con la wea, ¿cachai? Interesante. O sea, lo que estoy diciendo es como el problema histórico de la asignatura, ¿cachai? En nuestra generación, en la general. O sea, yo como alumna y profe viví, como tuve que abordar el mismo problema, que es como, guau, la gente no, los alumnos, los estudiantes no quieren leer. ¿Es solo por el que los libros son fomes? En parte sí, ¿cachai? Porque estamos haciendo leer el Quijote a alumnos y alumnas, ¿cachai? De media. Y es porque, en verdad, el Quijote es un libro alucinante, pero para un estudiante de literatura, ¿cachai? No para un estudiante de colegio, sino así es una bajada como corresponde a ese mundo quijotesco, ¿cachai? Por eso yo creo que conectaste con Lemebel, porque la prosa de Lemebel es chilena, pues. Sí, pues. Entonces uno inmediatamente, si bien no es un hombre gay, ¿cachai? En ese contexto, uno puede conectar con lo que dice, pero con el Quijote no. Por lo tanto, el trabajo del profe es como acercar ese mundo y, lamentablemente, es lo que nos sucede, ¿cachai? Y no solamente por culpa del profe, sino como por el colapso del sistema en general. Sí. No, mi profe era bacán. De hecho, hubo una época en que mi profe nos hizo ponte tú ver películas y que analizáramos las películas. Y nos hizo ver belleza americana, nos hizo ver una que me rayó la cabeza hasta el día de hoy y que siento que igual veo el amor de una manera por culpa de este profesor, que es la de Jim Carrey, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Durísimo. Durísimo. Tenía 16 años yo viendo eso y como que nos hizo hacer todo un análisis. No. Bacán. Sí. Pero qué bueno igual, como que yo siento que ese es un triunfo para uno como profe. Cuando, independiente de las notas, independiente del desempeño, cuando un estudiante o ex estudiante te dice como, bueno, ¿sabes qué? Me sirvió lo que alguna vez me dijiste, es como, bueno, ¿cachai? Sí, porque lleva muchas veces a mí me pasa que yo pienso en mis profes como más icónicos que uno guarda como en el corazón, ¿cachai? Y puta, no sé, mi profe de historia es uno de ellos. Pero no es porque yo haya aprendido de él sobre Cristóbal Colón, porque en verdad yo no aprendí nada de eso. Yo de historia soy muy inculta, pero era como su pasión por enseñar lo que me hace hoy en día yo querer ser como apasionada en lo que hago. Brígido. ¿Cachai? Entonces siento que los profes como que van mucho más allá de lo que te están enseñando en la pizarra. Es como una hueá de como lo que te quieren transmitir con eso. Yo, una vez un profe de pedagogía me dijo que la pedagogía era el arte de la toma de decisiones. Y le encontré mucha razón, porque cuando está ahí manejando un grupo y al mismo tiempo entregando un conocimiento, tenés que tomar decisiones todo el rato y no solo respecto a tu contenido, sino respecto al manejo de grupo. ¿Cachai? Es como, por ejemplo, ya, tengo que pasarle el quijote al curso. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué instrumento evaluativo? Si no les gusta, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Si hay un alumno haciendo un asado detrás de la sala, ¿cómo pasa ahí el quijote? ¿Cachai? Adelante de eso. Y es heavy y es hermoso cuando tiene ese tipo de resultados que tú me comentás, pero también es agotador. Súper, me imagino. Y muy frustrante. Entonces, yo por ahí me estuve como desencantando del trabajo pedagógico. Nunca por la relación con mis estudiantes, sino como por el mundo adulto del colegio. Y ya que nunca coincidí con mi manera de hacer clases, nunca coincidió con ningún establecimiento, porque en realidad yo siempre he tenido conflictos con la autoridad, sobre todo con ejercer una autoridad. Tengo conflictos con el conflicto mismo, ¿cachai? Odio conflictuar, odio. Así como que evitativa, a cagar, ¿cachai? Y el colegio es un lugar repleto de conflictos todo el tiempo, ¿cachai? Entonces, definitivamente no era un lugar que me hacía bien. Y también entendí que no me gustaba tanto enseñar, me gustaba como comunicar. Y cuando llega la radio a mi vida, ¿cachai? De la mano de el Luca y el Socia, me di cuenta como, esto es lo que yo quiero hacer. Claro. ¿Cachai? Como, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona. Siempre tuve como una inseguridad muy cuática de que yo pensé que yo no tenía ni un talento, ¿cachai? Como que no canto bien, no bailo bien, no sé, no escribo bacán, no soy buena para ciencias, ¿cachai? Para las manualidades tampoco soy muy buena, ¿cachai? Como que mi único, no sé, cabilidad siempre fue como conversar. Entonces, con internet y los podcasts y todo lo que está pasando ahora, como que vi un valor en lo que yo sabía hacer como por primera vez en mi vida. Porque yo era la terna buena que se metía al taller de teatro, al taller de pintura, al taller de arcilla, al taller de teclado, al taller de guitarra. Porque siempre tuve una persecución de como hacer algo, ¿cachai? Y al final, claro, como que toda la suerte de que llegó este mundo de internet, con ello la pandemia, que si bien fue horrible para todos, para los podcasts fue... Sí, para los creadores de contenido fue... Fuimos los únicos beneficiados de la pandemia porque estaba todo el mundo consumiendo cosas, ¿cachai? Entonces ahí también me permitió despegar y al día de hoy pude dejar mi trabajo en el colegio y dedicarme 100% a esto. ¿Y lo dejaste más o menos en la pandemia? El año pasado, el 2022, fue el primer año en que ya dejé, claro, de ser profe. ¡Oh, hace muy poco! Yo juraba que la habéis dejado como hace rato. No, no, como que fue una transición, ¿cachai? A medida que agarraba más pegas de podcast, empecé a tomar menos cursos. Entonces ya el 2021 hacía dos talleres nomás en el colegio. ¿Y como colegio, edades de qué tenían ahí los niños? Yo solo media. Media, ya. Sí. He hecho clases de séptimo a cuarto. Y peluísimo, me imagino, ¿no? Entretenido. ¿Entretenido? Sí. Ponte tú, yo me acuerdo, no sé, como pienso en mis profesores ahora, cuando uno es adulto y ya te empezás a dar cuenta las weas que sí hay de chico. Bueno. Bueno, mis profes, no sé, mis compañeros. He pagado todos mis pecados, créelo. Me imagino. No, es que debe ser terrible, weón. Yo me acuerdo que mis compañeros metían weas en un closet culeado que había en mi sala y como que lo abrieron y metían weas. Llegaron a meter una puerta de un baño y como que un día estaba en clase donde tuve matemática y llega como la inspectora y dice, abran esa puerta. Y, weón, mis compañeros sacando onda basurero del baño con papeles cochinos, weón. No, tenía un compañero que incendiaba weas en la sala de clases. Siempre hay, siempre hay uno. Como con el axe, era como el axe. Siempre, siempre. Es que, weón, ¿cómo no? ¿Cachai? Si está ahí encerrado todo el día. Está ahí encerrado. Si yo siempre he dicho, ir al colegio como estudiante es como ir a una charla de una wea que no te interesa todo el día. Todo el día. Todos los días. La cagó, weón. ¿Cachai? Ahora no podría hacerlo. O sea, como yo si me decía ahora meterme en esa wea no podría. No, ¿cachai? Entonces, como que está mal, está mal hecho. Entonces, por eso, claro, yo chocaba mucho con eso. Mi manera de hacer clases también me echaban de todos los colegios. ¿Y cómo lograba y cómo manejar una situación ponte tuya? ¿Te pasa lo que hacían mis compañeros o como que también tenía compañeros que jugaban picho nariz mientras estaban en historia? ¿Cachai? ¿Cómo? Yo era como estratégica en el sentido de que a mí nunca me pasó eso. Ya. Porque yo tenía tan buena onda con todos los estudiantes que teníamos un contrato de como, si tú no me haces la vida imposible, yo no te voy a hacer la vida imposible. Ah, la raja. ¿Cachai? Y era como, es como, no sé, si están jugando un juego de mesa, es como, vale, juegue el juego de mesa, pero me tenéis que traer la actividad. Ah, ya. ¿Cachai? Como... Tenía que hacer igual tu pega. Obviamente no estuvo exento de problemas, pero jamás un alumno me levantó la voz, jamás me dijeron un insulto, jamás fueron mala onda o tuve algún problema. Por el contrario, me mamaban caleta porque igual me preocupaba de que el espacio de clases fuese como el momento menos hostil dentro de toda esta hostilidad. Entonces yo siempre dejaba que fueran al baño, que comieran en la clase, me daban lo mismo. Oye, es que era tan idiota que no dejaran ir al baño, man. Es que, bueno, es que también... Igual uno sacaba la vuelta. Por eso. Yo me acuerdo que yo hacía una hueá en el colegio y digo que a las mujeres nos dejaban como ser más sensibles, como que estaba permitido que las mujeres eran más sensibles, sobre todo en la adolescencia. Y yo me acuerdo que Tibigo sacaba el recreo y con mi amiga era como, bueno, no entremos todavía. Y siempre una tenía que fingir que estaba llorando. Entonces después llegábamos así como abrazadas y era como, no, es que tuve un problema, tuve un problema. Y así la sentábamos como, amiga, ¿estás bien? Y en verdad habíamos quedado hueleando todo el rato. Lo divertido de eso es que uno como alumno cree que el profe no sabe. ¿Caché? Como que... Y después yo como profe es como, hueón, no soy tonta. ¿Caché? Como que si lo permito es porque ya me da paja decirte algo, pero no me vengan con la hueá. Lo mismo como para copiar. Yo era experta copiando. ¿Caché? Entonces después como profe era como una mirada, ¿caché? Y ya sabía todos los que estaban copiando y todos los métodos por los que estaban copiando. Y era como... Les decía como, ¿en verdad ustedes creen que a mí me van a ser tontas? Como que si están copiando es porque yo no estoy perliteando. Sí, sí. Igual, ¿sabéis que yo tengo un rollo con la copia? Como que a mí me pasaba en la U, ponte tú. En la U a mí me frustró Caleta. O sea, porque yo entiendo que el colegio... Ay, siento que estamos hablando de cualquier hueá, menos de lo que te traje, pero bueno. No importa. En el colegio como que es filo. Uno hace la hueá, pero ya está ahí. Claro. Pero en la U me frustraba Caleta que sentía que todo tenía que ser de memoria. Era como, hueón, todo es de memoria, no sé qué. Sí. Y ahí las profes eran muy agujas con el tema de la copia. Y yo decía como, hueón, yo estoy en la universidad para que me abran la mente, no para aprenderme una hueá que puedo encontrar con mi celular, ¿cachai? Como que esa hueá me frustraba demasiado. Es que la copia es causal de expulsión. Sí, po. Sí, po. Porque ahí ya entra... En la universidad empieza a operar como otro universo de hueás que es como la autoría y el pensamiento particular, ¿cachai? Que es como otro nivel de competencia, pero claro, como con términos enciclopédicos, ¿cachai? Como de acumular conocimiento y no como generar conocimiento, ¿cachai? Y eso es algo también que tiene los problemas de como el sistema universitario igual, que es repetir y aprenderse lo que uno sabe, ¿cachai? Pero en qué medida estáis aplicando eso, ¿cachai? Por eso a mí la pedagogía como que me cagó un poco la cabeza porque yo tenía como clases teóricas todas las tardes, pero todas las mañanas iba a la práctica y ahí tenía que como ser... Siempre uno tuvo el profe practicante que era ese hueón que se sentaba atrás y observaba todo, era buena onda. Era buena onda, era joven. Sí, era joven. Y con una mochila llena de sueños, ¿cachai? Ya yo era esa persona y después como que esa hueá como que te rompe mucho la cabeza esa porque estáis todo el rato estudiando algo que a la mañana siguiente lo vaya a ver y cómo opera en el mundo real, ¿cachai? Entonces como que la práctica de pedagogía es una hueá muy como salvaje igual, ¿cachai? Como que te tiran un contexto mientras estáis como masticando teóricamente todo lo que pasa y ahí yo dije como, hueá, esto es duro pero debería pasar en todos los lugares. O sea, en todos los lugares sea la práctica pero no como un proceso final sino como un proceso como de acompañamiento en el que entendáis cuál va a ser como el sentido de lo que estáis memorizando, por ejemplo. A mí me pasó porque yo estudié nutrición, no lo terminé pero eso fue lo que estudié. Qué bacán. Y nos llevaban, también teníamos como esas prácticas dentro de, ¿cachai? Entonces era como que estudiábamos, íbamos a la hueá y ahí fue cuando me di cuenta que yo no quería trabajar en eso porque nos llevaban a hospitales. ¿Viste, hueá? Sí. Pero fue como en tercer año, me hubiese gustado que fuera antes. Exacto, ¿cachai? Como que, bueno, hay muchas cosas que contar ahí. Ya, y antes de pasar al otro tema, ¿tenéis como alguna anécdota que te acordé del colegio como algo que, no sé, algún alumno que te haya hecho algo? Millones, millones, sí. A ver, voy a decir una buena y una mala. Igual la mala termina bien. La buena fue como, por ejemplo, si tú me preguntás cuál es mi mayor logro como profe, una vez me emocioné mucho porque tenía un alumno de primero medio que tenía muchos problemas con su mamá, se llevaba muy mal. Y estábamos viendo el género argumentativo, ¿cachai? O sea, cómo tener una discusión, cómo armar un argumento, cómo defender tu opinión. Y me acuerdo que ya yo le había pasado la unidad y todo y un día llegó a esta carrera y antes de la clase llega y me dice, profe, estoy súper contenta. Yo como, ¿por qué? Y me dijo, no, porque ayer le quería pedir permiso a mi mamá para carretear y me dijo que no. Y yo le pregunté por qué no, porque nos pusimos a discutir como siempre. Y yo le dije que lo que ella me estaba diciendo era una falacia. Y le dije por qué y toda la cuestión. Y le dije lo que usted explicó y mi mamá se quedó callada y me dio permiso para salir. Y yo, vamos, weón. ¿Cachai? Bueno, un triunfo. ¡Vamos! Que esté como que, weón, eso, eso. Como que, weón, aplicó lo de la clase en una situación cotidiana con su mamá y le llevó un buen resultado. Y eso es como todo lo que yo puedo esperar como profe, ¿cachai? Como, me da lo mismo si te sacas un siete filo. Como que, eso es, eso es lo que para mí tiene que ocurrir, ¿cachai? Y la cosa mala que me pasó fue que en ese mismo colegio, para el día del profe, los chiquillos, mi jefatura me hizo una convivencia, ¿cachai? Muy tela. Y de repente, nada, pues estábamos webeando, así como comiendo papas fritas, jugando, escuchando música, yo paseándome, conversando por los grupos, muy normal. Y de repente, no, está mi celular, weón. ¡No! ¿Lo hay dejado como encima? Sí, sí, en la mesa del profe. Sí, sí. Y bueno, ese colegio tenía un severo problema de robos de celulares, era muy común, pero yo nunca pensé que ya le iban a robar el celular al profe, ¿cachai? Y era como, hola, hola. Y nada, pues como que me dio mucha pena de que me lo robaran como gente del curso, porque yo estaba con mi curso, ¿cachai? Claro, y en una convivencia, weón. La convivencia que me habían hecho ellos, como... El día del profe, tu día, weona. No, weón, mal, mal, así mal, te juro yo mal. Y obviamente me puse a llorar, brígido, no me aguanté y fue como... Me lo tomé un poco personal, ¿cachai? O sea, y nunca les dije nada, pero fue como, en mi cabeza era como, weón, ¿por qué más en esto si sigo la raja con ustedes, cachai? ¿Pero te pusiste a llorar al frente de ellos? Obvio, obvio que sí. Es muy cuadro y cuando el profe se quiebra y cachai, weón. No, es como momentos que te marcan igual. Sí, es como weón. Yo me acuerdo del profe llorando. Weón, porque tú, cachai, que el profe es como una persona, pues, como que te dais cuentas así. Sí, es un humano. Sí, con sentimiento. Muy duro, muy duro, sí, sí. Como que tiene una vida, weón. Y la weón es que me puse a llorar y todo. Y de repente tengo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, me saluda. Y se acerca un niño que era muy choro, muy choro, muy choro. Venía así de una puebla muy cuática. Y el weón me amaba, me amaba. Así como que siempre me decía como, profe, cualquier cosa a usted le pasa, me llama. Así muy gánster, ¿cachai? Gánster, pero amoroso. Obvio, o sea, como esa weón gánster de como erís mi familia, así que voy con todo. Y el weón, como me amaba, iba con todo. Y me dijo, profe, ¿me da permiso ir al baño? Y yo como, sí, vaya. Y el weón llegó con mi celular. No. El weón era tan choro que como que llegó, fue al baño, que igual era como yo sabía que era el centro de operaciones, ¿cachai? Y nada, el weón era tan choro que quedé en mi mente de haber dicho como esa weón de la profe pasa para acá. Claro, con ella no. Y me dijo como, todo mi profe lo encontré votado, me dijo. Y yo como, oh. Y lo recuperé. Qué lindo. Tiene un final muy feliz. Sí, fue una anécdota muy precaria, pero muy contundente, como va a entender todo lo que pasa ahí. Sí, como en esa micro sociedad. Así que, sí, los estudiantes siempre fueron mis aliados, weón. Sí, yo tenía atados como con mi jefe, con los otros profes. Por lo mismo, porque... Claro. Es que obvio que erais la profe que todos querían, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, o sea... Que siempre están esos profes que uno dice como, oh, ojalá el próximo año me toque con ese. Ya, yo era como esa profe, ¿cachai? Igual mis clases no eran muy espectacular, como que no... Yo pasaba la materia y todo, era más como el ambiente que yo generaba, que como la lumbrera, ¿cachai? No era como ese profe de historia y es como, weón, la weá interesante, así, weón, la historia la cagó. De más que no reencanté a nadie con el lenguaje ni los libros, pero estoy segura de que al menos cuando llegaba a la sala, los cursos igual sentían como un alivio, como había menos tensión en un mundo súper paqueado, ¿cachai? Por inspectores y por todo un aparataje restrictivo igual. No, si era heavy, cuando llegaba ese profe que uno quería, como que sentía ahí una cosita, era como, oh, qué rico, toca esto. A mí esa era como la misión, un poco. Así que nada, hacía cosas innovadoras que a mi jefe no le gustaba. Y después, claro, como que tenía atados, así que para la casa. ¿Y no volvería yo a ser profe? No, 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 estoy bien haciendo los podcasts. Y bueno, ahí ya, claro, como para terminar esta pequeña biografía, ahí, claro, me empecé a relacionar con estos amiguitos de la comedia y empezamos a hacer proyectos juntos y han salido cosas muy bacanes, de la mano de embolada también. Bueno, y estás haciendo stand-up, po. Sí, empecé hace poco. Sí, ¿cachai? ¿Cómo te digo con eso? Ay, da mucho miedo. Me imagino. Sí, sí. Pero hiciste como un curso o te lanzaste, no más. Sí, me lancé. Es que igual, él ha visto caleta, como que… Sí, tu amigo hace un stand-up. Claro, como que tengo el apañe muy amoroso y restricto del yo, yo, Luca, al Socia, ¿cachai? Que son como mis chicos del barrio. Claro. Y ellos siempre me impulsaron y todo. Y nada, por ahí como que igual… Llevo tanto rato haciendo podcast y tanto rato haciendo clases que tampoco fue tan difícil hacer stand-up. Como que igual se sintió un poco natural. Claro. Y aparte también dentro del estereotipo que soy, como que hacer podcast y stand-up está como… ahí al lado, ¿cachai? Como que va para allá. Así que fue… Es atemorizante todavía. Creo que siempre lo va a hacer, pero lo quería hacer hace rato y me divirtió. Así que pretendo seguir. ¿Y te estoy presentando pronto o no? Sí, estamos haciendo como unos shows medio secretos, íntimos. Ah, sí, cachai. Sí. Pero nunca, cachai, ¿cómo puedo ir a esos shows? Como, ¿dónde se compra? En la página de socias están. Pero es como sorpresa quién va, ¿o no? Sí. O sale como viene la profe Pau. No, socias es como el host, ¿cachai? Y invita gente. Y ahí yo estoy, a veces le confirmo y voy. Ah, pero avísame para ir a verte. Sí, obvio. Quiero ir a verte. ¿Sabes lo que yo creo que debe ser muy distinto? Y ahí tú me podés decir, como cuando dais clases no estáis esperando que se rigan, vos. Y aquí tenís que esperar el, como que rematáis y si se ríen, no se ríen. Sí. Pelú igual, ¿o no? Es que, de hecho, me da risa que lo comentís porque la rutina que hago, que es muy breve, parte con eso. Como diciendo que igual hacer clases, hacer stand-up se parece porque uno está al frente de un, hablando cosas, frente a un grupo de personas. Pero la diferencia está en que al menos la gente que va a ver el stand-up me está escuchando. Sí, como que, claro, puede que se rían o no, pero bueno, no están haciendo un asado ni pegándose, ni matándose al final del bar, entonces como, ay, igual bien. Como que, no, en ese sentido, no le quiero quitar mérito al stand-up porque tiene cosas muy brígidas, como por ejemplo hacer reír y que no te resulte. En verdad es muy complejo para una persona que está ahí al frente, pero hacer clases en un contexto desfavorable creo que ya es como otra bola. Como que te preparó para todo, te puso como el cuero chancho. Sí, te curte brígido, sí, porque aparte yo también me las di de super heroína y también me fui a meter a contexto de mucho riesgo social, ¿cachai? Y también vi cosas muy heavy y viví cosas muy cuáticas y también esa cercanía con los estudiantes también me valió meterme en cosas más densas, ¿cachai? Como en el sentido de que ellos me comenten cosas de que pasaban en sus casas que eran muy fuertes, ¿cachai? Y yo como... Brígido. Sí, entonces no quiero decir que es más fácil hacer stand-up, pero siempre va a estar en una situación más amigable. En cambio, lo peor que te puede pasar en el stand-up es como que un guán no se ría o te diga una talla de mierda o, no sé, como le pasó a Fabricio en Estados Unidos que le tiró un vaso, ¿cachai? Como durísimo igual, muy peligroso. Pero las cosas en el colegio como que al estar con gente menor de edad, ¿cachai? Y que ya operan como estructuras de la sociedad como de manera más compleja, se puede poner muy color de hormiga, ¿cachai? Y las cosas que suceden ahí van a... No necesariamente van a ser solo una anécdota de como un güey, puta, me fue mal en el show, un güey me tiró un vaso, ¿cachai? Que igual termina siendo anecdótico. Esta güey igual es como... Como que es... Sí, igual te golpea, ¿cachai? A mí también esa fue una de las maneras, una de las razones por las que dejé el colegio. Como que igual ya me está afectando mi vida, ¿cachai? Como ese rollo de llevarte los problemas para la casa, ¿cachai? Soy muy sensible, entonces... Era difícil, era difícil. De luego, me imagino. Sí. Me imagino. Pasemos al... Pasemos a lo que nos convoca. Pero me encantó toda esta introducción, Pau. Ah, bacano. Otro día te voy a traer para el Día del Profesor, para que me cuenten más cosas. Que en abril también. Ah, no, no, no. Perdón, el Día del Libro en abril. Ah. 23 de abril, sí. Al leito el 4 de 20. ¿Viste? Y el Día del Profesor, ¿cuándo es como en agosto? En octubre. Octubre. Sí, sí. Lo pasaba bien en el Día del Profesor. Era entretenido. Sí, las alianzas, todas esas cosas. No ha sido un mundo del colegio, una locura, güey. Era una locura, en verdad. Son bacanes. Ya, oye, Pau, yo te traje a hablar de marihuana. ¡Uh! Yo sí he probado la marihuana, pero yo ya no tengo, pero tuve mucho tiempo un trastorno de ansiedad generalizado. Una hueá que yo no podía salir de la casa. Onda, yo literal a veces tomaba agua, y era como, me voy a morir. Como que estuve muy mal un tiempo largo. Fue duro. Durísimo. Y yo fui muy hippie un tiempo. Yo fui vegana, entonces era muy hippie. No tomaba pastillas. Ya, ya. Un tema duro. Un tema sensible. La hueá es que entonces la marihuana siempre me... Me encantó igual que todo. Tuvimos como esa época de experimentación. Sí. ¿Tú también fuiste vegana? No. ¿Tú eres vegetariana? Sí. Ya. Sí. No, no, no me da tanto. Ya, no. No, yo fui muy hippie. A mí me daba miedo el wifi, Pau. Porque leí en una revista que el wifi tenía ondas electromagnéticas que podían dar cáncer. Entonces yo me rayé con esas hueá. Ya, Ericko, estás como en ese momento como del hippismo en que pensáis y ponerte como un sombrero de aluminio. Yo creo que Bea del 2016 se podría haber puesto un sombrero de aluminio. O sea, te juro que he compartido mucho con gente así y te entiendo completamente. Bueno, hubo un tiempo, hace poco salió de moda esto de la soleo anal y que era como gente... ¿No viste eso? No, pero lo he hecho. ¿Lo he hecho? Sí, sí. Pero lo hice antes de saber que era una tendencia. ¿Pero por qué lo hiciste? Que tenía tanto frío. ¿Pero cómo estaba en tu casa? Como que no sé, fue una hueá instintiva. Te juro que una vez estaba en mi pieza y viví en un piso muy alto en otro departamento y al frente había un parque, entonces no había ni un edificio al frente, ¿cachai? Estaba en un lugar seguro. Y era invierno y era en ese momento del invierno que a tu pieza le llega un rayo de sol muy increíble y yo dije, bueno, mi hoyo no ve la luz hace demasiado rato. Como que, weón, yo sé que de alguna manera... Porque el sol se va a ir al toque porque es invierno, así que de alguna manera esta hueá me va a hacer bien, ¿cachai? Igual lo empecé a hacer como... ¿Pero cómo te pusiste? Mi cama daba la ventana y en la cama llegaba el rayo, entonces como que me sentaba la ventana y me daba una vuelta de carne para atrás y me abría la raja. Bueno, esto, ¿por qué lo estoy contando ahora? No tengo idea, filo. La hueá es que me hacía maravilloso. ¿Recibiste todos los beneficios? Sí, y... O sea, no sé si se va a decir los beneficios, como que no sé si te dan beneficios, pero... Bueno, es por fumar marihuana, weón, ¿cachai? Ahora que lo pienso... Y de repente como que mi polola de la época a veces se quedaba, salíamos de la ducha, le dije, weón, tienes que probar esta hueá. Y igual, no sé, estaba igual de volado que yo, me apañaba y era como... Y estaban los dos como con patas para arriba, olla abierto y recibiendo como ese sol de invierno. Y igual siento que suena rico. Sí, weón, sí era rico, era rico. Pero, y después cachai que era como una tendencia. Sí, porque se supone que te llegan por ahí las vitaminas, como la vitamina D. Worts, mi razonamiento fue como, no puede ser que este lugar de mi cuerpo no haya visto la luz, ¿cachai? Como, no puede ser, no puede ser que esto es la oscuridad tanto tiempo, porque no se lo merece. Ya, y sentiste el edificio, o sea que tienes mucho sentido. Sí, 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 lo sé. ¿Ya no lo sí? No, porque ya no vivo en ese departamento y ya no me llega sol. Si me llegara sol, lo haría definitivamente. Ah, lo voy a probar porque ahí me llega un solcito. Sí, tenés que cuidar de que no haya... Están estos edificios de allá, pero yo creo que no me alcanzan a ver. No, no te alcanzan. Yo me paseo en pelota todo el día, como, tengo la teoría que nadie me ve. ¿Vuela algún día hacer un video por ahí, una muadona en pelota? No, qué horrible. Pero, sí, andar en pelota hace súper bien. Sí. Era como en esa... También de ese hippismo, ¿cachai? Porque, bueno, antes de grabar te contaba que mi colegio también era muy hippie. Era hippie. Ah, por eso hay interactuado con personas... Sí, 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 sí. O sea, piensa que en mi colegio un weón en el anuario, en la foto del anuario, como la foto más importante, ¿cachai? Salió con los ojos cerrados porque el weón creía que las fotos te robaban el alma, ¿cachai? Como ese tipo de personas y interactuó de toda mi... Ah, sí, sí, sí. O sea, fumar marihuana en pelota de la cola, ¿cachai? La gana. Sí. Y, Apo, entonces, ¿a qué edad empezaste a fumar marihuana? Eh, segundo medio. Ahí tenés como quince, ¿no? Quince, dieciséis, sí. ¿Y te acordáis cómo fue la primera vez? ¿Como en qué contexto? Sí, me acuerdo perfectamente. Estaba en la casa de mi abuelo en el campo y tenían un patio gigante y después había como un segundo patio que tenía como una sequía, ¿cachai? Que tenía como un huerto, una sequía. Y yo tenía una prima como dos años mayor, entonces tenía quince, claro, tenía como diecisiete y de repente me dice, oye, ¿me acompañas ahí al patio atrás? Y yo como, sí. Estaba muy aburrida, así como la mierda de mis amigos, como sin celular en esa época, muy aburrida. Ya, sí, vamos, obvio. Y como que estábamos así, la, 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 la. Y de repente nos sentamos como en el, pusimos las patitas en el agua y saca un pito, ¿cachai? Y se lo empieza a fumar. Y me dice, pues, tú, ¿cachai, qué es esto? Y yo como, sí, obvio. Y no tenía ni idea, ¿cachai? Como que había escuchado como de la marihuana y todo. Y me dice, como, ¿querí? Y yo como, sí, obvio, soy demasiado bacán. Como que. Es que estaba en esa edad como, soy cool. Como que, o sea, para ti algo bacán, para mí como, qué lata pasa, ¿cachai? Como, qué testable, weón. Y por dentro como, ya me voy a morir, ¿cachai? Y ya. Y también como están mis papás, están sus papás, ¿cachai? Como, no importa, fui la verdad, obvio. Y fumé como dos quemadas, esta buena se lo terminó. Y me dijo, ya, chao. Y como que se fue con sus amigos que había hecho como en el verano. Y yo, weón, me quedé en la casa como sola. ¿Cachai? Y cuando tú fumabas marihuana por primera vez, no te pega como. No. No tenía el efecto psicoactivo que tenís como las veces posteriores cuando ya era un consumidor habitual. Y yo sentía solo que mis pies tenían como un cojín. Como que el piso era muy blando. Y que yo caminaba como. Y eso no me sentía. Pero no me sentía así como. Pero tú en ese momento ya sabías que eso podía. Como que la marihuana tenía un efecto como en tu mente. Claro. Igual era inconsciente de la weá. Sí, sí. Sí, sabía lo que me estaba. Sabía que estaba alterando mi conciencia de alguna manera. Pero no tenía idea de qué manera se iba a alterar. No sabía si iba a haber una weá. ¿Cachai? Y no sabía si me iba a atrapar. No tenía cero educación igual respecto de la weá. Lo que uno veía en películas y como lo poco que en verdad uno consumía por cultura pop. ¿Cachai? Como me gustaba mucho como el rock. Entonces era como ya, no sé, Jimi Hendrix. ¿Cachai? Como que ahora lo entiendo. Y era como, no, ese weá se pica heroína. Entonces es otra weá. Pero bueno. Eso era mi referente. Y nada, como que fue como, ah, ya piola. Muy piola. Y después, claro, eso fue como en el verano. Pero espérate, después de que te pasó esto de que caminaste así y sentí ahí los pies como nubes, ¿no pasó nada más? No, como que se me pasó muy rápido. Solo exploré la casa. Yo creo que me debe haber cagado la risa. Por suerte mi familia estaba como haciendo cosas, preparando el almuerzo. Y no sé, me acuerdo de haber visto como rojo fama contra fama muy pega. Me voy a la capilla. Muy en la capilla. Cachai como, Amaya Ford, dímelo todo. Cachai como. Bueno, increíble. Y eso. Y después no fumé más porque obviamente no sabía cómo se conseguía ni nada. Hasta que llegó marzo, llegó invierno de ese año y llegó a la toma en el colegio. Porque era un periodo de movimiento estudiantil. Igual soy más vieja, cachai. Tengo 32. Entonces yo estaba en segundo medio en el 2006. ¿Cachai? 2006, ya. Que fue como la primera revolución pingüina, bachelet. Toda la casi como la guana. Le tiro agua a la ministra. La música. Sí, te acordás como esos, como todo ese movimiento de, bueno, muy álgido de Michael Jackson, Flash Moff por la educación, Besatón por la educación. Así que ya toda esa época nos tomamos el colegio y claro, como te comentaba, mi colegio era muy hippie, así que ahí fue como pshh. Y ahí con todo, fumando en el colegio, cachai. Y fue muy bacán. Fue bacán. Sí, fue bacán. Y ahí entendí que me gustaba mucho más fumar que tomar copete. Lo entendí inmediatamente, porque igual yo era una adolescente bastante, sí, como tomaba mucho. Igual como cualquier adolescente tiende a pensar dentro de la generalización que descubre cosas y se hace cagar con copete y con vodka naranja. Que ahora como que huele un jugo de naranja y es como, aleja esa mierda, cachai, ya. A mí me costó 12 años amigarme de nuevo con el tequila por culpa de haber tomado mucho tequila cuando era chica. Y onda, vomitar por tequila fue, me traumó. Igual, cachai. Todos pasamos por esa época y era muy normalizado. Igual como llegar a un carrete a hacerte mierda era como divertido, vomitar era a la talla, cachai, como filo. Era como cool, como ah. Sí, y aparte también como en la época como los pokémones, como ponciar y el sobajeo y todas esas weas. Ah, en esa época tú tenías. Sí, cachai, 2005, 2006, full jingo, cachai, como todas esas weas. Fotolog, messenger, todo ese lore, cachai. Y cuando fumé los pitos en la toma, inmediatamente fue muy categórico para mí. Fue como, bueno, esta wea me gusta demasiado más que el copete. El copete vale pico, dije. Como que, bueno, y fue muy mágico porque nunca más me tomé una piscola. ¿Hasta el día de hoy? Sí. Te juro que yo no tomo destilados, cachai. Como, o sea, tomo tragos como un ramazote. Como una cosita preparada. Sí, una cosita preparada. O sea, me gusta mucho la coctelería, pero como para, como quien se come un buen plato de comida, cachai. Claro, como un sabor rico. Pero yo no te tomo ni roncola, ni picola, ni nada, porque prefiero tomarme una buena chela y fumarme así un pito, cachai. ¿Y qué? Porque como yo soy cero conocedora de este tema. ¿Qué diferencias notas tú copete versus marihuana como en ti? Como así, como emocionalmente, por decirlo de alguna manera. Que me pasó inmediatamente que con el copete pierdo el control de mi cuerpo, en cambio con la marihuana no. O sea, tú me estás preguntando lo que me pasa en mí. Sí, obvio. Porque hay mucha gente que le hace mal la marihuana y creo que eso es como lo fundamental que hay que aprender cuando uno como se relaciona con cualquier tipo de sustancia. Es como el efecto particular que tiene en ti. A mí afortunadamente nunca me he hecho mal como si he tenido pálida, han sido muy pocas, pero también por otras cosas. Por ejemplo, mezclar, cachai, marihuana con copete, otras cosas. No me atrapo tanto, nunca tuve como paranoias de persecución, que son weas que también pasan. A veces hay algunos como pitos que me dejan súper callada, pero disfruto de escuchar también, cachai. Inmediatamente me daban muchas cosas más risa. Me encanta reírme de siempre, me encanta conversar desde siempre, me encanta imaginar, me encanta jugar, cachai. Como que sentí que los pitos permitían esa weá todo el rato, cachai. Entonces, el copete no me permitía esa weá, como que el copete se supone el efecto bacán que tienes que te desinhibe. Pero yo igual soy una persona tímida, pero al mismo tiempo igual soy extrovertida. O al menos en esa época lo era mucho. Entonces, no necesitaba una weá que me sacara de mi espacio de timidez, porque siempre he sido como entradora. Entonces, como que el efecto del copete era solo estar como muy mareada y pegarme con los muebles. Y vomitar y como... Como que no lo necesitaba para bailar o para hablarle al niño que me gustaba, cachai. Como era pura pose al final. En cambio, la marihuana sí tenía efectos que me hacían efectivamente pasarlo mejor. Que es lo que me imagino que le pasa a la gente con la piscola, cachai. Por eso para mí las weá de las drogas, de la sustancia en general, tienen que ver con entender la relación que tú tenés con esas cosas. Y poder decirles que sí y que no. Y ponerle el límite a esas weá, cachai. Y fue bacán, fue bacán como no tomar nunca más copete y solo fumar pito y tomar chela. Y tomar copetes que acompañaran la marihuana, cachai. Como, bueno, un vinito, un pitito de amor infinito. Te juro que es mi eslogan. Así como muy, muy eso. Oh, clásico. Nunca había escuchado eso porque cuando yo era más chica, ponte tú, no sé, tercero, cuarto medio, tenía un pololo. Y al weón le encantaba fumar marihuana. Y yo, ahí yo creo que le agarré mal a la marihuana porque el weón tomaba mucha piscola y fumaba marihuana. Entonces el weón quedaba muerto. De hecho me acuerdo una vez haber estado en un carrete y el weón tirado en una plaza. Pero tirado en una plaza. Acostado. Sí. Muerto. Entonces yo tuve que llamar a su papá y le dije como, ¿lo pueden ir a buscar? No, y uno como es la mujer tiene que hacerse cargo del weóncito que no se puede hacer cargo de sí mismo. Sí. Sí. Porque literalmente estaba tirado en el suelo. Obvio. Obvio que uno como polola tiene que ir al rescate del weóncito. No, yo igual lo dejé solo. Como que lo dejé ahí, llamé a su papá y fui a buscar a su amigo y le dije como. Hace cargo. Como chao. Como yo, yo no estoy en esta condición, ¿por qué tengo que hacer esta weón? Exacto. Qué bien, weón. Sí, no, yo siempre he sido media pesada en esa weón. Pero qué bueno, weón, porque yo me arrepiento mucho de haber sido la enfermera de tantísimos weón. Ah, tú iba ahí en modo cuidadora. En modo rescate. Y exponiéndome también. O sea, está bien rescatar y apañar, obvio, siempre cuidados con la gente que uno quiere, pero la gente también se aprovecha de eso, para hacerse mierda. Sí, po. O sea, es que a mí me pasaba que este ex como que no era la primera vez que le pasaba, las primeras veces probablemente estuve ahí y no me acuerdo. Claro. Pero me acuerdo de esa puntual que ya estaba chata, porque era como, weón, si sabís que te pasa esto, ¿para qué hacía esa wea? Sí, sí, sí. Ay, que me da rabia. Sí. Así que, bueno, igual para ser como muy responsable respecto al consumo, yo ahora trabajando en embolada he aprendido caleta de cosas. Una de ellas es que no es recomendable fumar marihuana antes de que tu sistema nervioso central esté desarrollado. Eso es como entre los 22 y los 25 años, ¿cachai? Por ende, lo que yo hice de empezar a fumar a los 16 de manera consistente hasta el día de hoy no está bien. Y obviamente he tenido efectos negativos en mi vida, como pérdida de memoria, definitivamente. Tengo una memoria muy mala. Tiendo a pensar de por qué siempre he sido dispersa, pero no puedo negar que obviamente es por el efecto a largo plazo de fumar marihuana. Y además de los efectos como en ese tipo de cosas, me parece que hay una hueá de fumar marihuana que se habla poco, que es el efecto a tu sistema respiratorio. Ya. Que es igual que fumar cigarro, como que está muy esa hueá de como, no, yo no fumo cigarro, no fumo tabaco, no me meto esas hueás, pero fumáis pico, pico, también hay. Fumáis pito como loco, ¿cachai? Y te pegáis así unos bongazos, un bong de este tamaño, así, y te entra una cantidad de humo en los pulmones, así, todos los días. Y tiene el mismo efecto que fumar, ¿cachai? Porque estáis combustionando una hueá igual, tenís mierda a pegar los pulmones igual. La resina que está en tu bong la tenías en tus pulmones también. Entonces como que se habla caleta de los efectos medicinales y maravillosos de la marihuana, de los efectos atrapantes, psicoactivos, palamente, pero poco se habla de los efectos respiratorios a largo plazo y en verdad es una hueá que hay que poner la atención porque siento que en la comunidad canabica me he encontrado mucha gente que se engaña pensando de que la hueá es un poco inocua, ¿cachai? O que es como tranqui, o sea, como que me fumo un pito para lavar la loza, en verdad, no me estoy drogando, ¿cachai? Como que, no, hueón, te estás haciendo lo mismo que un hueón muy fumador, ¿cachai? Como, según que está asco que fume, te estás haciendo lo mismo a tu cuerpo, ¿cachai? Entonces como, también yo lo noto, ¿cachai? Noto como, ahora que trabajo con mi voz, también como el carraspeo matutino, el dolor de garganta, ¿cachai? Y bueno, la pérdida de memoria, o sea, obvio que tiene efectos a largo plazo como cualquier sustancia que te metís, ¿cachai? Claro. Y por lo tanto con la marihuana, lo ideal, como todas las cosas diría yo, ahora que soy una vieja culia, es retrasarlos, lo que más se pueda, ¿cachai? Ya, después de los 25 años de edito. Idealmente, sí. Porque además también, no solo por tu desarrollo orgánico, sino porque también a los 25 años igual tenés más o menos claro quién herí, para dónde va la cosa, tenés como algunas cositas ojalá más consolidadas que a los 16, ¿cachai? Entonces por ahí también los efectos negativos como la paranoia, el atrape, la pálida, también pueden ser un poco más controlados, ¿cachai? Que un adolescente con más problemas que la mierda en una plaza a las 3 de la mañana, ¿cachai? Oye, Pau, ¿y hay alguna alternativa a fumar? Como por el tema que me decís del humo, como algo que existe. Sí, o sea, eso es lo bacán de la industria canábica, como que la gente le gusta tanto fumar y quiere nunca dejar de hacerlo, que hay un sinfín, pero te juro que es un mundo enorme de posibilidades para hacer fumadas más limpias, mejores, ¿cachai? De partida cultivar tus propios cogollos, ¿cachai? Siempre te da como nociones de lo que está ahí consumiendo, del efecto que hay que tener y también de los químicos que le estáis echando a esa planta, ¿cachai? Porque los fertilizantes también tienen como un efecto después en el organismo. Igual que la comí, igual que los pesticidas, ¿cachai? La misma hueá. Y también podéis vapear, podéis limpiar tus materiales con los que fumáis, ¿cachai? Igual, sí, pues creo que la vaporización es como lo que genera menos daño como al sistema respiratorio, igual que con el tabaco, como vapear tabaco, pero es más caro, es más difícil, hay que ser un hueón como metódico, ¿cachai? Como te tiene que gustar harto, tenés que invertir, entonces es como todas las cosas, ¿cachai? Si querés tener la experiencia más pro y cuidar tu organismo, tenés que invertir, pero esas inversiones valen mucho la pena, o sea, como que yo mi parafernalia pro, como que la quiero mucho. Ahí invirtiéndola, ¿verdad? Es bacán, sí, sí. Y aparte también en Embolada he tenido la suerte de que he probado muchas cosas también. Ah, ya. Muchas cosas que ellos traen y que no está muy a la mano financieramente de todas las personas y es como, guau, vaya que se... ¿Hace cambio? Sí, vaya que se cambia. Oye, Pau, y respecto a las pálidas. Ya. ¿Has tenido alguna pálida como que te acordís y me la pasé pésimo o en verdad siempre es muy... Sí, he tenido un par de pálidas, pero como te decía, porque me he pasado con el copete o porque también estoy en un periodo negativo de mi vida, con muchos problemas o con depresión, ¿cachai? Con tristeza o también catalizado por otras situaciones. Por ejemplo, me acuerdo una vez que me dio mucha pálida que estaba en un carrete, había tomado, había fumado el topito y no sé por qué me tuve que ir de emergencia, parece que un amigo, amiga, alguien tuvo un atado y me quería ir y a como auxiliar a esta persona, me quería ir a mi casa, no me acuerdo. Y en la puerta de la reja de la casa estaba cerrada, entonces no podía salir. Me costó un mundo encontrar al dueño de casa porque no lo conocía, aparte porque uno siempre es paracadista. Y este weón, una vez que lo encontré, se demoró 3.500 años en encontrar la llave de su casa porque ya el carrete estaba así explotado de gente y en verdad el weón se demoró mucho y como que el weón estaba así intentando meter un manojo llave y ninguna le hacía y a mí esa hogada me empezó como a desesperar y como... Y ahí como que me dio angustia y ahí me dio como una... Y ahí me empecé a marear y ahí vino como el... Que es como esta especie de apagón, como constante y te ponía helado y todo eso. A mí me pasa que... No sé, ¿tú has tenido alguna crisis de ansiedad sin fútbol marihuana? Sí, sí. ¿Es parecido? Súper. Porque a mí eso es lo que me da miedo, como que... Sí. Como tuve mi época muy ansiosa que me dan crisis de pánico muy constantemente, como que eso es lo que me da miedo a veces, como que digo como... ¿Sería medio inducirme a una crisis de pánico? Creo que si tenías ese como setting mental previo, no tenés que hacerlo. Ya. Como que yo te recomendaría no hacerlo porque... Eso también pasa con la marihuana, como... Creo que está tan a la mano el día de hoy que uno igual pierde la perspectiva de por qué fumar. ¿Cachai? Como que si va a ir un carrete y están todos fumando, como que... Y lo estáis pasando bien, como que no tenís que fumar. No. Como para estar como en la onda del resto, si igual estáis festiva y buena onda en tu propia volada, ¿cachai? Como que... Por ejemplo, también me pasa un tiempo de mi vida en que igual perdí la perspectiva y era como... Ir al supermercado, fumar pito. Pasear al perro, fumar pito. Hacer aseo, fumar pito. Reunión de trabajo, fumar pito. ¿Cachai? Como... Nunca eso sí fui a hacer clases voladas. Jamás. ¿Nunca? No. Nunca todo lo que tenía que ir con el colegio, fumar marihuana. Era mi premio, de hecho, cuando llegaba a la casa, terminaba mis weas y es como... Pero claro, para las cosas cotidianas, en un minuto, todo era fumar pito. Y era como... ¿Por qué, weón? Como que... No lo estoy disfrutando. Solamente estoy siendo una wea como media mecánica, media... Un comportamiento adictivo también. Claro, era medio como fumarte un cigarro, casi. Como las personas que es como... Cualquier cosa que hace es un cigarro. Sí, porque está ahí nada más. ¿Cachai? Y es como... Creo que uno también tiene que revisar como los consumos conflictivos que tiene respecto a todas las cosas y cuando ya consumís una wea que igual te altera la conciencia porque sí, creo que igual es como que hay que ponerle atención. ¿Cachai? Porque después también uno genera tolerancia y también te voláis con... Te voláis menos, ¿cachai? Tienes que consumir más. Y esa wea ya es una bola de nieve, entonces... Y también pierdes la gracia después. ¿Cachai? Como... Ya no es el premio. No, después de la pega. Es una wea que está ahí nomás, como cualquier otra. ¿Y tú cómo lo hiciste para darte vuelta de eso? Como que ya no está ahí en esa. No, para nada. Poniendo límites nomás. ¿Cachai? Como... Diciendo como... Poniéndote un horario. ¿Cachai? Yo no fumo antes de las 7 de la tarde. Ah, bueno. Idealmente. ¿Cachai? Si tengo el día muy relajado, muy piola, sí. Voy a fumar. Porque no tengo nada que hacer, ¿cachai? Claro. Delicioso. No pasa mucho. Fin de semana, fumo. Ayer, por ejemplo, me comí una galleta de marihuana para el teatro. ¿Vis tu historia? Sí. ¿Qué onda con la comida? Porque he escuchado a muchas personas que dicen que la comida pega demasiado fuerte. Y como que tenés que comer como muy poquito. Me encanta. Pega fuerte porque el sistema digestivo tiene otra manera de procesar las cosas que el sistema sanguíneo. Claro. ¿Cachai? O sea, ambos son el sistema sanguíneo, solo que la comida, para que las cosas que uno ingirió de la comida pasen al sistema sanguíneo, toman mucho más tiempo que por el sistema respiratorio, ¿cachai? Por la guata se demora más que los pulmones, evidentemente. Y por eso queda más tiempo en el cuerpo. Por eso es fuerte. ¿Cachai? Porque pega mucho y dura mucho. Entonces hay que comer menos porque, claro, una galleta se puede durar cinco. Yo creo que con la mitad de una galleta estaba seis horas voladas. ¿Con la mitad? Sí. Y eran unas galletas piolas, ¿no? Eran como un galleto en gigante. Sí. Brigido. Entonces, y claro, y es una bola como más... Ojalá no me muevan de acá. Y en el teatro, ¿qué onda? Es que el teatro es increíble porque está ahí sentado viendo un estímulo, está todo apaco oscuro, nadie te ve la cara hecha mierda y solo está ahí como disfrutando una hueá así. Porque aparte a mí me gusta mucho el teatro, entonces es una experiencia que disfruto caleta. Ahora, ¿no me comería una galleta para ir a la feria? O sea, creo que eso es una estupidez, ¿cachai? Como... O ni siquiera para ir a un carrete donde hay que interactuar. Son... Yo tengo unos amigos que una vez llegaron volados pero por comerse una galleta a mi cumpleaños. Y los hueones estaban así. ¿Viste? Todo el cumpleaños. Sí, por... Y como que comían mucho. Como que comían mucho, se comieron todo el guacamole que yo había hecho. Obvio. Y estaban así. Y no necesariamente porque tuvieran hambre, sino porque es como el estímulo de la palta en la boca, ¿no? Claro. ¿Cachai? Como que... Sí. Como que me decían como está muy rica esa hueá y comida. ¿Viste? Como que no... Hay que saber leer bien igual. Como los contextos. Ya, tú recomendáis las cositas que se comen en qué contexto. Como para ir al teatro. Ojalá un contexto hiper controlado en que no tengan que moverte. Creo que para ir al cine. Sí, para ir al cine. Aunque igual fome el traslado del cine en metro con galleta, no mal. Pero cine en su casa, increíble. Increíble. ¿Cachai? Como, o no sé, escuchar un disco. O jugar jueguitos. Puta, va a jugar. Increíble. ¿Cachai? Guitar giras. Eso. Muy bueno, muy bueno. Sí. Puta, eso igual me gustaría probarlo, ¿sabéis? Porque igual yo ya pasé por mi etapa de las crisis manico ya no me dan, ¿cachai? Como que ahora lo tengo muy manejado. De hecho, hace poco fumé marihuana. ¿Y? Sí. Pero fumé en un contexto de que la persona con la que yo estaba me dijo, él sabía que a mí me daba ansiedad. Ya, bacán. Y yo ya le había dicho antes como no, o sea, dije prefiero que no. Y me volvió a decir y me dijo, pero mira, te llega a pasar cualquier hueá, onda te da ansiedad o no sé qué, yo estoy acá, onda tranqui. Como me podéis decir, si queréis llorar, lloráis, como tranquila. Y bueno, lo pasé también. Cachai, pero fumé súper poquito. Le dije como ya, pero voy a fumar muy poco. Y en verdad como que me sentí muy relajada, pero yo creo que era como, estoy en una cuestión de confianza, ¿cachai? Es que para mí eso es lo fundamental como con todas las drogas. Sobre todo después si te tiráis hueás como más brígidas, para mí como el setting, que es eso que tú hiciste, es fundamental, ¿cachai? Como saber que estás en un lugar de confianza, controlado, con gente de confianza, ¿cachai? Como que eso inmediatamente te va dando seguridades que hacen que la experiencia sea lo que tiene que ser, una hueá recreativa, ¿cachai? Y no una hueá como atrapante. O sea, cuando a mí me dio esa pálida, finalmente era porque yo quería salir de ese espacio y no podía, ¿cachai? Y entonces como que me sentía insegura, me sentía desprotegida y como que todas esas hueás empezaron a caer y por eso colapsé, ¿cachai? O sea, yo pienso, yo en tu contexto, sin haber fumado marihuana me hubiese pasado lo mismo que a ti. O sea, en mi época más ansiosa, ¿cachai? Porque es como muchos estímulos que no te están dejando salir como muy atrapante. Sí, como que… Y el cuerpo reacciona al final cuando te sentías así. Sí, es que ¿sabes qué? Es muy, es muy destructivo para la emoción, como para el sistema emocional que tiene una pelearse con la mente, ¿cachai? Resistirse a la hueá. Sí, como que tu mente no esté apañando como… o sea, como que tu organismo no esté apañando tu mente en definitiva y como toda esa hueá de tener una pulsión muy interna y no hacerte caso siempre va a terminar mal, ¿cachai? Entonces como que si en verdad estás a punto de tomar una droga y algo en tu mente te dice como no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, ¡no lo hagáis! Claro, no es el momento. Sí, ¿cachai? No, porque… y que paja como a veces uno igual sucumbe como a la presión de los demás, ¿cachai? Como pasa casleta, yo creo eso sobre todo en el copete. Sí, con el copete. Que es como no te vas a tomar ni una hueá, el hueón fome, ¿cachai? Como he conversado con gente que dejó de tomar y en vez de decir que dejó de tomar, dice que no está tomando ahora porque está tomando antibióticos, ponte tú. Oh, como que tiene que meter una excusa. Para que la gente no le diga, ¿y por qué, hueón, dejaste de tomar? Soy fome, hueón, ¿cachai? Entonces, con algunas drogas también como que, claro, como no sé, todos queremos estar en la misma sintonía, que es fome que alguien no lo haga, pero hay que respetar esa hueá porque ante todo hay que hacerse caso internamente, ¿cachai? Pero eso igual uno lo sabe como de más viejito, ¿cachai? Sí, son cosas que voy aprendiendo. Yo el otro día me vi a mí misma diciéndole a una amiga, pero hueona, ¿cómo no vaya a tomar? Y mi amiga me agarró y me dijo como, ¿pero somos amigas o no somos amigas? Como, ¿por qué me estás diciendo esta hueá? Sí, po. Y yo dije como, oh, me convertí en esa persona. Sí, po. Como soy un hombre hétero presionando a otro hombre hétero a tomar. Y no es porque uno sea mala, ¿cachai? Y es porque es súper agradable que estemos todos en la misma sintonía pasándolo bien, ¿cachai? Pero uno, claro, tampoco está al tanto de los, de eso, de las peleas internas que tienen todas las personas. Y los demás. Sí. Oye, Pau, ¿y qué otras cosas hay probado? Onda, hongos y esas cosas también. Sí, he probado harta droga. ¿Y cuál es la que más te gusta? Estamos en un espacio muy abierto. Sí, sí. Me gusta, creo que me favorita la marihuana. Ya. Sí, sí. No me gustan las drogas sintéticas. Ya, mucho. Como, creo que el M es el que más disfruto dentro de lo sintético. El ácido me rompe mucho el cerebro y hace muchos años que no consumo. Las pastis no me gustan. El Tussi nunca lo he probado. Como que... El Tussi. Sí, no, soy muy de esa onda. Ya. Pero me gusta el San Pedro. ¿Te gusta la hueá más natural, entonces? Sí. Todo el rato. Sí, que es una hijita. Una hijita, una hijita, una hijita de mierda. Y es como, tómese un tecito de boldo, ya. Pero con droga. Con droga. No, pero en verdad no me drogo tanto. ¿No tanto? No, un mopito, pero al día de hoy, no sé, dos veces al año iré a la playa con mis amigos, nos tomamos un hongro, pasamos bien. Es que como que siento que es por épocas igual, también, ¿cachai? Siento que... Ya, esto es lo más hippie que iba a decir este programa. Siento que uno igual tiene como una especie de llamado. ¿Ya? ¿Cachai? Como, me odio tanto en este momento. Pero de verdad como que lo transparento. En verdad a veces hay periodos de mi vida en que digo como, sí, weón. O sea, es que tomo un hongo en este minuto, estaría bueno con esta persona, en este lugar. ¿Cachai? Y cuando lo hago está bueno. ¿Cachai? Ha estado bueno. Hay drogas que me han ayudado a superar muchas cosas. ¿Cachai? Como me acuerdo de mi primer San Pedro, fue más sanador que la mierda. Así como me ahorró, no sé, un año de terapia, yo creo. La dura. ¿Y quién es San Pedro? Claro, solo lo he escuchado, pero no... El San Pedro es como, es lo que también está muy cerca del peyote. Es un cactus. ¿Ya? ¿Cachai? No sé, hay ido como a algunas casas que tienen unos cactus como hasta el techo. Sí, gigante. Ya, generalmente es el San Pedro. Y cuando, si tú ves un cactus desde arriba y tiene como... ¿Ha cachado que los cactus como que no son un solo tubo liso? No. Sino que tienen como muchos pliegues que hacen como el cactus. Ya, cuando esos cactus tienen de siete a ocho pliegues, tú puedes... Tiene un componente psicoactivo que es como el... ¿Y qué le sacan? Cuando tú partes transversalmente un cactus y lo miras así por dentro, tiene todo como una especie de baba, muy parecida a la aloe vera. ¿Cachai? Blanco. Muy asqueroso. Y entre la hoja externa y esa baba hay una capa muy delgada verde. Y ese es como el... Se me olvidó el componente. Ya. Del... No es la mezcalina. O si es mezcalina. Parece que es la mezcalina el componente activo. ¿Cachai? Pero es lo que entra entre el grueso del cactus y lo que está en el borde. Y eso uno se lo saca y se lo toma. ¿Se lo toma como un tecito? No, lo que nosotros hicimos fue secar esas láminas, molerlas, que quedaran como orégano, literalmente como orégano, y meterte una cuchara. Ah, tiene todo un proceso igual. Todo un proceso. Sí, sí, sí. ¿Y qué te hace? ¿Es alucinógeno? Sí. Ya. ¿Y qué viste? Muchas cosas. Lo pasamos en... Fue muy lindo. Yo de partida estaba como... Ay, es que guarda. Si está esquipi, me odio. Está en el Valle del Elqui, por supuesto. Ya, por supuesto. ¿Dónde más? Y nada, el paisaje... Pero tampoco es como una volada de como... Parecido a la Longo también, ¿cachai? Tampoco es una hueá de que se te aparece un dragón gigante, ¿cachai? Sino que son las cosas de la naturaleza que toman otros tintes nomás, ¿cachai? Son las sombras, son las formas de los árboles. Es una percepción alterada, pero de las cosas que ya existen, ¿cachai? Y como que te volvís más contemplativo, me imagino. Sí, totalmente. Y creo que igual ayuda como a destrabar ciertas cosas. Por ejemplo, esa vez yo había terminado una relación de ocho años, muy tortuosa, ¿cachai? Y lo pasamos increíble, jugamos muchos juegos, nos reímos, vimos hueá, ¡ah! Una locura. Y cuando nos devolvimos del viaje, después de como seis horas de hueá, me puse a llorar de una manera como... como nunca había llorado en mi vida, ¿cachai? Como el duelo de la hueá, así como... Pero te juro como si fuera... como si mis ojos vomitaran lágrimas, ese... como animé. Y de ahí me quedé dormía y cuando me desperté, hueá, te juro que tenía como 20 kilos menos. Oh, te sentías así liberada. Ah, fue una hueá así hermosa y me ayudó caleta como para el proceso. Por eso está muy de la mano como el ayahuasca y de... Eso te iba a preguntar también, ¿la ayahuasca la he probado? No. A mí me da mucho miedo la ayahuasca porque en mi época más hippie, yo he conocido a un doctor muy hippie que sale en la TL y toda la hueá, y él me decía que la ayahuasca... Como que de hecho él defendía la ayahuasca por sobre la marihuana, porque según lo que él decía era que la ayahuasca activaba cierta parte del cerebro y que la marihuana era media como que impredecible, según lo que él sabía. No tengo idea, yo... Tiene sentido porque lo que pasa con la marihuana es que hay tantísimas infinitas variedades que en verdad te puede encontrar con todos los efectos e incluso cuando un cogollo tenga un efecto predeterminado no necesariamente te va a pegar así. O sea, hay hueás que son más índicas y sí, a la mayoría les van a dar sueño, te van a poner un poco más tranqui, u otras que te van a poner más eufórico, pero sí, la experiencia es muy particular, a pesar de que haya una manipulación genética para tener un efecto en particular. Claro. Pero la ayahuasca, claro, es como una experiencia un poco más... también muy particular, obviamente, pero es un solo tratamiento, ¿cachai? Yo no he probado la ayahuasca, pero he probado el componente de la ayahuasca que es el DMT. Ah, ya. ¿Cachai? A mí me da mucho nervio la ayahuasca también porque se supone que vomitáis. Sí. Yo odio vomitar, no hay nada que odie más en mi vida que vomitar. Es que con los hongos también a veces vomitáis, con el San Pedro definitivamente también vomitáis, es lo asqueroso que he probado en mi vida, como que... Ay, yo como puta. Sí. Pero... Una limitante para mí. Sí, pero también vomitar es parte de votar también. Sí, es liderador. Que es como, por ejemplo, hay gente que también hace cambó, que es como... Eso te iba a preguntar, el veneno del sapo. De la rana. De la rana. Y esa hueá es una purga en que estáis como con diarrea, vomitando al mismo tiempo, porque estáis desintoxicando tu cuerpo de todo, ¿cachai? Y es brígido que el vómito, si bien es muy desagradable, también es desagradable porque... Porque igual con él se van cosas como mentales también. No sé cómo explicarlo, ¿cachai? Pero no solo se va lo que tenía en la guata. O sea, si estáis enfermo, sí, es como, ¿qué pasa? Pero en este contexto también es una especie de purga, ¿cachai? De purificación. Pero yo siento que tenés que creer en eso, ¿cachai? Tenés que creer que ese vómito se está llevando también otras cosas y tenés que depositar tu energía en eso. Porque si irías escéptico, no va a pasar nada, ¿cachai? Yo creo en todo. Por eso yo tampoco estoy como evangelizando y tampoco la gente que te escucha diría como, sí, si ustedes tienen un problema emocional, lo mejor que pueden ir a la selva del Perú y hacer estas weas. No, porque en verdad si esas weas nunca te han hecho sentido... Claro. Lo que puede tener un ayahuasca, una sesión de eso puede tener el mismo resultado que sesiones de terapia, ¿cachai? Depende de lo que tú pongas y tu energía, ¿me entendís? Yo hice todas estas weas por este background hippie, pero porque ante todo soy una persona muy curiosa, ¿cachai? Pero tampoco al punto de curiosear con weas que yo sé que no lo voy a pasar bien, ¿cachai? Por eso como que no voy a fiestas y consumo weas en fiestas como la mayoría de las juventud. Porque a mí me gusta esto, ¿cachai? Me gusta que podamos poner un disco, sentarnos y conversar y cagarnos de la risa. Eso es lo que yo disfruto. Pero si disfrutara bailar en otro universo, ¿cachai? Con caleta gente a mi alrededor, sería otra persona también probablemente, ¿cachai? Y no digo que una wea esté mejor que otra, sino que ante todo hay que conocerse donde uno viene y lo que te hace bien. Y lo que disfrutás, lo que disfrutás tú. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Oye, lo del vómito tiene mucho sentido igual porque, ¿cachai? Que mi psicóloga me dijo una vez, y a mí me pasó un periodo en que la ansiedad me daba como ganas de vomitar, pero yo que odio vomitar, me lo resistía, me lo resistía. Y mi psicóloga un día me dijo como, si tú vomitas, te juro que te vas a sentir mucho mejor. Y es como, porque es liberador. Es como, sí, es incómodo. Es lo mismo con la gente que no puede llorar. Lo mismo. ¿Cachai? O sea, hay que sacar weas del cuerpo, yo encuentro. ¿Cachai? Como que hay procesos emocionales que no los podéis resolver, ¿cachai? No sé, por ejemplo, un duelo. No tenéis nada que hacer frente a esa wea, ¿cachai? O terminaste una relación o te despidieron. En verdad, no hay nada tangible en el mundo real que tú podáis hacer por ese problema, pero lo que sí tenéis que hacer es gestionar lo que te genera. Y, weón, dejártelo adentro es causal de enfermedades, ¿cachai? O sea, como que esa wea sí o sí, entonces hay que llorar, hay que vomitar en el caso de que, ¿cachai? Obviamente no de manera autoinducida porque esa wea es otro problema. Son otro problema. Sí, otro atado. Pero, no sé, si una wea, una situación te genera frustración y te genera rabia, weón, tenéis que como sacártela de alguna manera, ¿cachai? Como hacer ejercicio en el mejor de los casos. Igual, yo sé que ahora está muy la caricatura de los hombres heterosis que le pegan a paredes, ¿ok? Como el hoyo. Pero a veces pegarle algo no está tan malo, weón. O sea, no en un contexto de una... Que no se malinterprete. Que sea como en privacidad tuya. Claro. O de manera controlada, como, no sé, un puching ball en un box, ¿cachai? Mente el techie boxing, claro. O, no sé, como en euforia, cuando van muy adolescentes a pegarle como con unos bates unos vidrios y como quiebran y le tiran pelota a unos weas de vidrio en un sitio eriazo. Bueno, esa wea se va acá, ¿cachai? Como que, en verdad, si tú depositáis como tu frustración en esa acción fuera de tu cuerpo o en llorar o bailar, por ejemplo, va a tener un efecto porque, bueno, hay que sacar la wea, ¿cachai? Y, sí, a veces las drogas, si va ahí bien y te gusta ese mundo, pueden ir con eso. Pero hay que ser súper cuidadosos, weón, porque la gente lamentablemente se fríe también. ¿Cachai? Y a mí me da mucha lástima que hay mucha gente frita el día de hoy. Como me dio mucha lástima cuando, no sé, yo ya había dejado de ser profe. Un día me estaba volviendo a mi casa como a las 3 de la mañana, así, la, 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 caminando. Me encuentro con un grupo de adolescentes, como que corren hacia mí y, claro, eran mis exalumnos y estaban todos tusiados. Y fue como, puta la wea. Fue como, qué paja. Y es como, claro, de ello decía, yo también me drogaba a su edad. Sí, pues. Y probaba y las weas que había en esa época. Pero no me drogaba con lo que ellos están drogando ahora, ¿cachai? Y entonces, puta, no podía hacer nada, pero es fome, ¿cachai? Es que ahí falta mucha educación porque la educación que nosotros recibimos igual fue media Don Graff. Era como, no, no drogás. No hagas eso. Qué mía Don Graff, güey. Sí. Va, mucho miedo. Don Graff. Algo que aprendí de Don Graff fue siempre tener la tele prendida si estaba ahí solito y era ahí chico. Me acuerdo las primeras veces que me quedaba sola, aprendí a todas las teles de la casa. La wea tercermundista, con su madre, como que... Hay que preocuparse de esa wea. Como que, filo que no hay un sistema de seguridad, pero la tele, vamos, ¿cachai? Es como la mañillita del auto, así, como así. Pero claro, como que los jóvenes, no sé si reciben una educación que sea como... Porque, puta, algo que yo siempre hablaba con mis papás, yo empecé a tomar copete como a los 16, 15, por ahí. Y yo le dije a mis papás como, voy a empezar a tomar, porque con mis papás siempre hemos tenido una relación de mucha confianza. Bacán. Y también el copete en mi casa nunca fue un problema. Como que, ponte tú, mi abuelo nos decía como ya, prueben el vino. Y éramos pendejos y nos metíamos el dedito, ¿cachai? Como que nunca era como, no, tú no puedes. Sí, qué bueno. Entonces, con mis papás fue como, miren, voy a empezar a tomar, pero como yo voy a empezar a tomar y les estoy contando, yo nunca voy a llegar borra, ¿cachai? Como que yo era muy medida porque mi papá me iba a buscar, ponte tú, a las 2 de la mañana. Sí. Entonces, yo dejaba de tomar a las 1, para las 2 ya estar como media compuesta y poder irme con el niño. Y siento que eso falta con las drogas, porque, ponte tú, mis papás no cachaban mucho de droga, entonces nunca me hablaron de eso. Y bueno, yo igual nunca probé tanto. Pero siento que sería muy bueno que se hable eso como en las casas, en el colegio, ¿cachai? Como saber de autocontrol también. Sí, o sea, es que por eso la perspectiva que ha tenido históricamente el Senda, ¿cachai? Como, y las políticas educativas, nunca han estado enfocadas como, ni en lo medicinal, ni en lo recreativo, sino en lo restrictivo y lo punitivo. Y esa weá está más que claro que es un sistema súper obsoleto, ¿cachai? Como, eh, no, para la cabeza de un adolescente como que entre más le prohibáis una weá, más lo va a querer hacer. Es que esa es la weá. A todos nos pasa también. A todos nos da igual. Por favor, sí, ¿cachai? Y aparte, también, eso es un aspecto súper interesante y yo he aprendido ahora en Embolá que la legalización tampoco es la solución. Por ejemplo, el narcotráfico, ¿cachai? Como que es muy interesante eso también, que es como, no, deberían permitir como algunas drogas o todas las drogas, ¿cachai? Para que en verdad la gente sepa que está consumiendo y weás así. Y creo que en algunas políticas como de autocultivo, ¿cachai? Eso es súper válido y súper necesario que la gente que tiene, que la necesita para algún tratamiento pueda plantar en su casa sin ser perseguido. Eso obvio que sí. Pero, por ejemplo, en Nueva York actualmente el consumo de marihuana es legal y recreativo. Medicina y recreativo. Tú puedes comprar pitos como comprar una bebida, ¿cachai? Pero no acabó con el mercado negro, ¿cachai? Que eso es igual interesante de analizar. ¿Por qué? Porque cuando tú regularizás un mercado, necesitas generar estándares, ¿cachai? Entonces, lo que hicieron estas personas es que, ok, ustedes van a vender cogollo, tienen que cumplir con todas estas especificaciones, ¿cachai? Por lo tanto, tienen que estar elaborados en un laboratorio con estas condiciones, ¿cachai? Entonces, ya para un hueón que quiere vender marihuana, imagina un hueón de un growth shop, tiene que invertir en equipamientos de laboratorio muy caros para cumplir con el estándar que le pide la legalidad, ¿cachai? Entonces, de partir de una inversión muy grande que todo el mundo no puede hacer. Y imagínate si aún así lográis, la carga impositiva después que te cobra es demasiado alta. Entonces, las únicas personas que ahora pueden vender como legalmente en Nueva York son como tiendas que están asociadas a grandes inversores o incluso a celebridades, ¿cachai? Como que Snoop Dogg tiene su línea de cogollos, ¿cachai? Y como hay caletas de actores que invierten en la industria porque son multimillonarios. Y pueden hacerlo, claro. Exacto, entonces, porque son las únicas personas que pueden costear un laboratorio brígido y pagar caletas de impuestos y aún así ganar plata. Pero para gente que quiere como, ha vendido ilegalmente y quiere vender ahora la legalidad, es imposible, ¿cachai? Y es como que le pide ahí a una pyme como tener los estándares de un supermercado, ¿me entiendes? Y entonces no funciona. Por lo tanto, a pesar de que es legal, el mercado negro sigue funcionando. Entonces, es súper complejo el tema, güey. Y en los países como más desarrollados, tipo Holanda, que allá creo que todo es como legal, ¿o no? No sé si todo. En algunas partes, sí. Es que ahí está controlado como por el lugar en que tú puedes consumir. Son como los cafés o los clubes canábicos, que es lo que pasa en España también. Que tú te afilias a un club, ¿cachai? Entonces ahí algunos funcionan con recetas, ¿cachai? Otros funcionan como con tu identificación. Pero también son ambientes como protegidos, ¿cachai? Del comercio en general. Sí, pero lo cierto es que de aquí en adelante la marihuana se va a abrir mucho en términos como legislativos y en términos comerciales sobre todo. Porque es una industria gigantesca que ya genera mucha plata. Y por lo tanto, como buen sistema capitalista, las empresas ya ejercen presión dentro de las políticas públicas para poder vender, ¿cachai? Si ese es el punto, como que la discusión de la legalización de la marihuana no pasa hoy por los beneficios medicinales que tiene, para la salud de la población o por el tema de control de drogas, sino que pasa por qué tantas guas podemos vender. Ya, pues bueno, queremos vender, ¿cachai? Por eso ahora hay un mayor movimiento al respecto. Bueno, sin ir más lejos en Chile, hace un par de semanas, dos semanas, se aprobó como el cultivo medicinal en casa que no sea penado, ¿cachai? Sí, eso te iba a preguntar, ¿en qué está Chile? ¿Qué es lo que se puede hacer legalmente y qué es lo que no? Chile estuvo muy dormido todo este tiempo. Chile, por ejemplo, tiene una legalización que es muy ambigua, ¿cachai? Como que tú podéis consumir marihuana legalmente si es que probáis que es para tu consumo personal y próximo en el tiempo, ¿cachai? O sea, si un Paco como que te pilla fumando marihuana en la calle, como que tú le puedes decir como, no, lo voy a fumar yo, no hay nadie más que esté fumando conmigo, que eso nunca pasa. Obviamente la voy a llevar diez vueltas y corriendo, y lo vamos a fumar ahora, ¿cachai? Y es como, ok, pero el Paco te va a preguntar, ok, ¿y cómo conseguís esa marihuana? Y lo que está prohibido es comprar, regalar, plantar. ¿Regalar? Sí, claro, obvio. Porque ¿de dónde sacaste esa marihuana y estoy regalando? Ah, claro. Todo va para atrás. ¿Cachai? Entonces como la única manera de fumar legal en Chile, según entiendo yo, puedo estar equivocada también, es que el cogollo aparezca en tu boca prendido mágicamente. ¡Pup, pup! ¿Cachai? Como que ¡fuuu! ¿Cachai? Como... O no sé, que amanezca y volado. Como que es la única manera de fumar legal. ¿Cachai? Eso hasta hace dos semanas en que se aprobó al fin una hueá que llevaba mucho tiempo dormida, que eran los usuarios medicinales perseguidos mucho tiempo. El presidente de Dispensario Nacional estuvo preso casi todo el año pasado, ¿cachai? Como así, cárcel, por persecución. Dispensario Nacional es como... Es un dispensario de marihuana, ¿cachai? Como el más conocido en Chile o el más abierto, el que tiene más protagonismo, que sí facilita marihuana a personas que consumen de manera medicinal con receta. Hubo una persecución asquerosa, lo llevaron preso, ahora está libre, obviamente sigue el proceso legal, pero se aprobó hace dos semanas que se pueda, obviamente con un límite de plantas, las personas que tienen receta puedan plantar y eso no esté penalizado. No puedes vender esa marihuana, ¿cachai? No puedes comercializarla, no puedes regalarla, tiene que ser para ti, porque la está usando con un fin medicinal. Entonces, las personas que tenemos un fin recreativo, sigue estando en el plano de la absoluta ilegalidad. Oh, no tenía idea. Y encuentro muy raro que existan tantos growth shops y cosas y sea algo tan ilegal. Que por eso te digo, como que el mundo comercial va a avanzar hasta lo que más pueda, ¿cachai? Y cuando uno pueda avanzar más, va a empezar a molestar al mundo político, que está muy relacionado a empresas y políticas, lamentablemente, para que el mercado se pueda abrir finalmente, ¿cachai? Y eso está pasando en todo el mundo y yo no sé si espero, en verdad. Yo igual tengo mis reparos respecto de la legalización recreativa. Si bien es raro eso, porque soy una consumidora cérrima, no necesariamente pienso que está bien que se legalice así. ¿Por qué no? Porque me parece que yo igual entiendo que legalizar no subsana todas las otras hueás que hay que ver para que la población consuma marihuana o consuma una droga legalmente, ¿cachai? Como que, ok, nadie se ha muerto por consumir marihuana, ¿cachai? Como que cuánta gente muere en accidentes de auto motivados por el alcohol o por el consumo irresponsable. Está todo ese argumento, pero como lo que estábamos hablando ahora, no hay como una educación en la escuela, en la familia. No hay una discusión social, ¿cachai? Como establecida. Todas las hueás en Chile se hacen como de un día para otro y por eso funcionan mal, ¿cachai? Como el Transantiago, como que cambiaron todo el sistema de transporte literalmente de la noche a la mañana sin como instruir a la población de cómo pasar una tarjeta después de que toda tu vida hay pagado con moneda, es como eso es lo que pasa en Chile y eso evidentemente pasaría con la marihuana. Como darle a la sociedad posibilidades que no sé si entiende, porque no quiero sumestimar a la gente, pero que no hay información clara, ¿cachai? No hay información disponible, los colegios no hacen esa pega, ¿cachai? Por eso han volado un lugar bacán, porque además de generar contenido muy gracioso y todo, que me encanta, está toda esa pega como de información, de promoción, de activismo, por supuesto, ¿cachai? Y creo que hay que avanzar tanto más en ello antes de abrir estos espacios, ¿cachai? Sí, toda la razón. Mira qué bacán. Sí. Un Don Graff que se enseña por marihuana. Sí, es que por ejemplo, si tú veis como los referentes de las campañas de drogas para atrás, como ese icónico comercial de como manual para consumir marihuana, ¿cómo abrocharse los zapatos? ¿Te acuerdas de ese comercial? Sí. Que salía un hueón como en una... Y como que era como... Salía un hueón muy ahuegonado, muy dormido, que es como la caricatura del volado, que es un estúpido, ¿cachai? Y es como manual para hacer hielo, me acuerdo, para abrocharse los cordones. Entonces, como que esas son las referencias que tiene la población masivamente de la marihuana. Claro, como que te deja estúpido. Que sería un estúpido, que era un bueno para nada, que era un vago, ¿cachai? Y me da risa porque ahora la marihuana igual está presente en muchos lugares, ¿cachai? Como que es súper común, yo siento, que hay un cabro en la familia que fuma pito, que fuma pito en la reunión familiar, ¿cachai? Como que en el humor, por ejemplo, como tú veis los comediantes, ¿cachai? En el festival de viña, ¿cachai? Como que hacen chistes sobre... Como que ya se entendió la gente en los contextos que se consume marihuana o se consumen drogas, ¿cachai? Como todo el rollo de abello, como estoy drogado, estoy drogado, ¿cachai? Todo ese chiste... Pero son como, ¿cachai? Que son pasos que da como la sociedad de manera como... Como del inconsciente colectivo, ¿cachai? Como que se empieza a masificar el consumo de marihuana y empieza a estar presente como en todos los contextos, amigos, familia, y tú lo veis. Pero lo que va detrás es la política pública, así como atrasada, ¿cachai? Entonces como que la sociedad empieza a generar sus propios conocimientos, sus propios códigos sin necesariamente como una fuente de información que la sustente, ¿cachai? Entonces ese espacio me parece ambiguo y por lo tanto como peligroso, ¿cachai? Claro, como que hay que tener más conciencia de... Sí, sí, hay que formarse. Efectivamente el alcohol, ponte tú, es algo que no hay conciencia y que sabemos cuáles son las consecuencias de eso, ¿cachai? Sí, o sea... Y que al final si el alcohol es legal es porque hay muchas empresas detrás, porque es demasiado nocivo para la salud, ¿cachai? Sí, ¿no? Y aparte como la volada del... si lo pensáis, la ley de consumo responsable que ahora pues tenés que manejar como con cero alcohol, igual es súper nueva. Súper nueva. ¿Cachai? Sí, o sea, en la época que nosotros éramos chicas no había ninguna ley sobre eso. No, jamás. Todos manejaban curados. Y obviamente todas esas leyes porque lamentablemente tuvo que morir niños. Mucha gente. Mucha gente y niños. Y niños sobre todo. Entonces, ojalá eso no pase con la marihuana, ¿cachai? Y no me gusta tanto como sacar a la marihuana y decir como no, si es inofensiva y toda la weá, pero igual no es como la otra, no es como el jale, ¿cachai? Hay que siempre dicen, es la puerta de entrada a las otras drogas. Bueno, esa weá me parece así una mentira, ¿cachai? Es de Don Graff, claramente Don Graff diría eso. Sí, o sea, la puerta de entrada a las drogas es el copete, como que asumamos, ¿cachai? Como bien pensé a fumar marihuana el que tomaba copete de partida, como... Sí, el copete es lo primero, en verdad. El copete es lo primero. Creo que nunca he conocido a alguien que me diga fumé marihuana antes que tomarme una piscola. Jamás, ¿cachai? Jamás. O sea, y si alguien lo hizo, esa persona es muy detestable. Sería muy hippie. Sí, o sea, muy hippie. Y ese weón que salió con los ojos cerrados en la foto, te diría esa weá, ¿cachai? De hecho, ¿sabís qué? Yo creo que conozco a alguien así, ahora que lo pienso. Pero es alguien que no toma... No es hippie, no viene a una familia hippie, pero onda, el weón no toma bebida nunca. Solo toma agua, no toma jugo. Solo toma agua, pero el weón es brígido para fumar marihuana. Onda tiene sus plantas, toda la weá. Está bien, po. Entonces yo creo que él sí o sí probó la marihuana antes que la piscola. Debe estar más sano que mucha gente. Por eso, cada uno con su camino, ¿cachai? Hay que hacerlo al andar, dicen por ahí. Pero sí, falta galeta, igual como que es un tema que hay que tomarlo. Yo creo que la política de droga en general, no sé, es que a veces me pasa como lo de vieja culiada y en verdad estoy como preocupada, weón. Como que igual siento que ahora hay mucha droga disponible, weón, ¿cachai? Y de mierda y sintética. Como el Tusi. Sí, ¿cachai? Como que... Y no, ni cagando le voy a echar la culpa como, no, si esto es culpa del género urbano, ¿cachai? La típica. Sí, no, ni cagando, ¿cachai? Pero sí me destruyó mucho ver a esos alumnos tusiados, ¿cachai? Y dije como, ¿toy vieja? Y era como, no, weón, en verdad... Está más disponible. Sí, y son drogas que igual te hacen cagar la cabeza, weón, ¿cachai? Como igual te presentan como demonios que no tenís que enfrentar a esa edad, ¿cachai? Porque esa edad es muy conflictiva, es muy terrible, como que no tenís certeza de nada, no sabís quién herís, pero jurás que sabís quién herís, ¿cachai? Entonces, me preocupa igual como a la población joven y su exposición como tan entregada a weás tan fuertes, weón. No son un juego a las drogas, niños. No, me haces lo en serio. No, soy esa vieja de mierda. La verdad, ¿tú eres Don Graff? No, 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 porque Don Graff es un personaje muy de mierda porque es muy ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque el weón, tú no sabís si el weón un día te va como a hacer una buena recomendación o te va a hacer un allanamiento, ¿cachai? Porque igual es un detective, ¿cachai? Con su impermeable. O sea, es un policía, es un maricón sonriente, Don Graff. Entonces, en verdad, a mí me da mucho miedo porque no sé a lo que me enfrento con Don Graff, ¿cachai? O sea, ok, sé que no le gusta la marihuana, pero ¿me lo dicen buena o me va a hallar presa? Está hallar presa, Don Graff está hallar presa. Entonces, ¿qué me sonríe el perro de mierda? Y tenía un perro chico, había como un perro chico que era como el que le enseñaba. Yo, una cosa que aprendí de Don Graff y me acuerdo hasta el día de hoy era no sentarse atrás en la micro. Weón, es que ese cómic es muy bueno. Es que, weón, por favor hablemos de los cómics de Don Graff que son una hueá que necesito leer el día de hoy. Era muy bueno. No sentarse atrás porque es peligroso y porque en el cómic llegaba un weón muy vago y llegaba un pasta en la micro cantando Huele a peligro de Miriam Hernández. A lo mejor de eso. Weón, me acuerdo perfecto. Por favor, alguien los comentara en este video que me apoye y no me diga que estoy alucinando. Pero en el cómic, cuando te enseñaban a no sentarte atrás, era porque llegaba un pasta a sentarte atrás que estaba cantando Huele a peligro. Weón, me acuerdo, pero perfecto. Weón, y era muy bueno porque efectivamente era como un pasta a sentarte atrás y como que todo se venía oscuro. Sí. Y era como tenebroso y salían como puros guanos y como... Sí. Lo chistoso después es que uno era esa persona. Que se sentaba atrás. Sí, como para... Que llegaba como con una capucha. Sí, para otro adolescente. Me encanta. Muy bueno. No, me tengo que admitir que todavía no me siento atrás en la micro, me da miedo. No, es que con los tiempos de ahora... Sé que yo no me siento atrás porque las micros perdieron los amortiguadores atrás y a veces va a decir... Fantasilandia. Weón, y está al pico así. Oye, Pau, en este podcast tenemos la sección de preguntitas. Ya. Que son preguntitas que mandaron los auditores y para conocerte un poquito más. Así que te las voy a hacer. No, son... Por favor. Son relajadas. Ya, me encantan. Se van a gustar, yo creo. Déjame buscarlas. Acá está. Ya, la primera preguntita es... Tres cosas sin las que no puedes vivir. Ya, la cosi, que es mi gata. Ah, no, es que sin animales. Perdón. Se me olvidó decir. Porque todos siempre me sacan a la mascota y yo no, 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 no. Qué lindo. Todos siempre sacan la mascota, sí. Ya, tres cosas sin las que no puedo vivir. Cosas. Materiales, así. Claro, porque inmediatamente pienso como... Mis amigos, mi gatito. Ya. Creo que no puedo vivir sin la música. Ya. Como sin la tele, porque la tele escucho música y veo películas. Y como que no puedo vivir sin ver cosas todo el rato. Creo que tampoco puedo vivir sin el teatro. Ya. Como que en general no puedo vivir sin estímulos artísticos. Sin ir a conciertos, sin ir al cine, ¿cachai? Como que no... Inmediatamente la vida pierde sentido para mí sin la ficción, ¿cachai? Como que la ficción es una hueá que necesito que esté presente en mi vida de alguna manera. Los libros, por lo tanto, ¿cachai? Me gusta mucho consumir historias en el formato que estén. Los podcasts, ¿cachai? Como... Creo que sin eso no puedo vivir. Particularmente pondría el número uno, el teatro. Me hizo cagar la cabeza y no he dejado de ir todos los meses, muchos años. Eso. Creo que no podría vivir sin mi plancha de pelo. Ya. Definitivamente. ¿Tú tienes rulos normalmente? No, no tengo muchos rulos, pero tengo un pelo como ondulado, un poco incontrolable. Ya. Y bueno, la chasquilla requiere... La planchita. Sí. ¿Tenía una planchita más chiquitita? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y sin la comida, por supuesto. Sin el chocolate necesario. ¿Erimas de dulce o de salado? Dulce, definitivamente. Ah, ya. Y de hecho no como snacks salados. ¿No comía así como ramitas? No. ¿No? Las ramitas creo que son las únicas que me gustan, pero no las de queso. Las originales. Oh, me encanta. Sí, pero como un par. Ya. ¿Cachai? Pero no me gustan los doritos, ni esas weas, pero me ponía unos rolls, ¡pam! Me las hago cagar. Ya. ¿Te gustan mucho los dulcecitos? Sí, eso. Bueno. Sin eso no, definitivamente no tendría nada sentido. Y cuando comís, ponte tú, ¿siempre dicen que la marihuana da como mucho bajón? Sí. ¿Cuál es tu bajón perfecto? El bajón perfecto es como la sobra de una excelente comida del día anterior. Como el bajón, como, hay que echado el día de sobras, que es como el primero de enero. Sí. Como el día internacional de la comida de sobra, porque está la sobra de la cena. Y esa cena como fue de noche, no lleva tanto tiempo, entonces está como, mmm, entonces te fumáis un pito o un caña de año nuevo, y te da el bajón y te comís a... ¡Oh! ¡Ay! Me encanta, me encanta como cuando pediste comida y te sobró, y te la comí el otro día sin ningún esfuerzo, onda, tenía una comida increíble que ya está en el refri, y es como, ¡oh, huevo! Gracias, vida. Sí, qué rico. Sí, ese es el mejor bajón. Me gusta. Ya, mira, la segunda pregunta, no sé si has visto los TikToks de gente diciendo como un momento que me mantiene humilde. Sí, obvio. Cuéntame un momento que te mantengo humilde. Miles, miles. Creo que muchos momentos me mantienen humilde. Momento que me mantiene humilde cuando... Que son como, entiendo que son momentos como vergonzosos, ¿no? Ya, bueno, tengo demasiados momentos vergonzosos cuando canté en el Festival de la Voz de mi colegio y canto pésimo y a nadie le gustó. No, ¿qué cantaste? Como una canción como de... Como de... Ay, se me olvidó la cantante, pero era como... Me voy a vivir la vida, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de... Lo que te dice es que es como de... Pero me suena como a Faye, como algo así. Sí, una buena muy antigua. Como esa onda. Una buena muy antigua, así como... Pérate, ¿y cómo cachaste que a nadie le gustó? Te aplaudieron, me imagino. Como así, y nada, y después mis compañeros bullying estrictos, ¿cachai? ¿Y cuántos años tenías ahí? No sé, iban como en séptimo, yo creo. Ah, ahora era chiquitita. Sí, sí, pero como primero medio, algo así. Momentos que me mantienen humilde también cuando me gustaba un niño. Y conseguí poder acompañarlo hasta su casa, desde el colegio hasta su casa. Vivía muy lejos, caminamos horas. Era pleno verano, así como cuando es diciembre, los últimos días de clase. Y bueno, yo tenía tanta vergüenza de mi cuerpo y de estar con él y de que me viera que fui con Parca. Con chiquitita y con una gota acá. Bueno, con la gota así horrible, ¿cachai? Y como hablándole como, sí, a mí también me gusta el anime, ¿cachai? Como una barca hasta acá porque me encontraba gorda y en verdad pesaba 30 kilos. El otro día hablamos de esto con otra persona que vino al podcast con BC y que cuando yo era chica pensaba que las personas que se ponían polerones grandes como en el colegio o Parca, responde tú, era porque eran cool. Porque él me contó que él se ponía polerón de inseguro. Y yo le dije, weón, si yo tuviese visto, yo hubiese visto, oh, el weón, cool. El weón rapero. Como, se banca el calor con tal del estilo, ¿cachai? Sí, obvio. Porque yo era como, weón. Atención muerta que sencilla. Sí, no, yo era como, me saco todo, chao, caga calor, no quiero que me vean, o sea, no quiero estar como tan abrigada. Claro. No, igual insoportable, pero nada. Y tuviste que caminar ahí, caleta. Ay, sí, weón, qué mal. Y con Parca, más encima, Pau, no te podías poner un chaleco, no sé. Es que la Parca yo sentía que me tapaba todo, pues, ¿cachai? Como que el chaleco igual, que te velaba igual la forma un poco, ¿cachai? Sí, la Parca es como más un escudo. Sí, totalmente. Nada, como, solo pienso como en un flachazo de Vietnam de citas malas, ¿cachai? ¿Cuál ha sido tu peor cita? Una cita que tuve una vez con un niño que, todo bien, estábamos como cita de plaza, ¿cachai? Como, chela, un pito. De repente me dice como, oye, puta, quiero hacer esta weá hace caleta de tiempo, ojalá no te dé cosas, me me ha caleta vergüenza, pero en verdad leí esta weá y me acordé demasiado de ti, ¿cachai? Y de repente saca un libro y se pone a leer un pedazo de ese libro como dedicándomelo y era el principito. No. ¿Era Carol Dance? Weón, muy en esa línea, muy en esa línea. Y más encima, y yo como, concha tu madre, odio ese libro que eché como por dentro. ¿Qué partera? Weón, la del zorro que dice domestícame, concha tu madre, la weá crinche, weón. Y yo así como, ¿qué weá estas weón? Una propuesta sexual, una propuesta literaria. Que si esta persona, ¿por qué me estás diciendo como que la parte de un zorro que le dice domestícame a un niño, le recuerda a mí, weón, como que qué enfermo. Y aparte odiaba ese libro, como que tenía muchos prejuicios en esa época con el principito porque obvio, yo leía a Salinger, weón, que están leyendo el principito, ¿cachai? Era una persona muy pretenciosa yo también, ¿cachai? Entonces. Ay, pero como que él pensó como a ella le gusta leer, obvio que le va a gustar. Obvio, obvio. Pero él, ¿a qué se dedicaba o qué estudiaba? No, éramos compañeros de colegio. Ah, en el colegio. Sí, iba como en tercero y él en cuarto, ¿cachai? Entonces era como, ya va, acá me jodé un niño de cuarto, piola, le voy a dar una oportunidad, nos juntamos después del colegio y de repente, claro, fue de la primera chela, saca el libro y yo como, mmm, uh, ¿sabes qué? Se me hizo tarde. Y después nunca más leo el, ¿se hizo con él? No, nunca más. Ay, mi pololo, estamos casados. Te mando un saludo, amor. No, no, nunca más, nunca más. Ay, qué crío. Creo que después me fue a dejar un regalo a mi casa y fue como, ya, peligro. Huele a peligro. Y llevó un zorrito. Me he hecho tu madre. Me muero. Ya, vamos con la pregunta número tres. ¿A ti te gustaría bailar? Sí, me gusta harto. Ya, ¿qué canción hace que si tú te estás yendo de la disco, te devuelve? Eh, flow natural. Como, esa intro, ¿caché? Como de, eh, ¿cómo dice, cómo empieza flow natural? No sé si estoy pensando en la misma canción. No, esa que dice como, tu, 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 tu. Pero es con un flow bien natural. Sí, esa, esa. Ah, esa que es. Es que ese coro como medio así como arabesco. Y es como que te recuerda a Mecano. Como que es medio Mecano. Ese y Mix Raga. Bueno, es que ya yo creo que mis amigos como que me odian porque cargando que ahí estamos bailando y pongo Mix Raga. Como que no puedo pararte en Mix Raga. Me lo sé en memoria. Es increíble, el mejor Mix que es de la historia de la humanidad y flow natural. Por ese coro arabesco. Y después porque también toda la canción es muy buena. Es muy buena. Sí. Me acordaste. Es increíble. Y también me pasa con las de Plan B en general. Es que Plan B es muy buena. Plan B desapareció, ¿no? Como que parece que ahora se separaron. Porque Bad Bunny tiene una canción con uno de los de Plan B. Sí. Sí, sí, sí. Uy, es que la fama y toda esa weá. Sí. Pero Plan B estaba en mi época cuando yo tenía, yo era en cuarto medio. Entonces siento que es como muy buenos recuerdos. Como que es una Plan B y es como, oh. No, increíble. O sea, yo, otra cosa que me mantiene humilde, dedicar canciones de Plan B. Ya, pero ¿cuál dedicaste? Un secreto. Un secreto. No, 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 no. De qué, puta, es que tengo tan mala memoria, maldita marihuana. Pero cántala. Es que eso estoy tratando de acordar. Qué llamar, bueno, bueno. Te la voy a mandar por internet. Y yo la voy a poner. Cuando ponga tu imagen del podcast, voy a poner esa canción. Y ahí van a saber. Ya, me encantó, me encantó, sí. Porque yo iba a poner, ya no fumo a Marisola. Ah, también. Ahí te voy a pensar. Buena, no, ese hitazo. Igual es buena canción. De las nuevas. Tiene su bailecito. Sí. Sí, la escuché en vivo hace poco en el Lollapalooza que estuvo el KMJ. Puta, yo me la perdí. Pero buena. Sucede en los festivales. Sí. Pero bueno, seguro en el Chile no va a tocar mil veces más. Sí, no, después lo vi en la Brecht. Ah, bacán. Sí, pero ahí no cantó esa creo. No me acuerdo que cantó. Sí, no, me gusta mucho el KMJ. Me gusta harto el Stally. Son buenos, han salido buenos artistas. Siento que Chile tuvo un momento como que, no voy a ningunear a las personas que están, pero como que la música no estaba tan, no era como que todos escucháramos música chilena. Sí. Como que era como más grupos de personas escuchaban música chilena. Claro. Y siento que con el género urbano como que la música chilena se expandió y ahora todos escuchan artistas chilenos. Y lo que más me gusta de eso es que es un mérito absolutamente propio. ¿Cachai? Como es un montón de cabros de 19 años que pararon una industria gigante. Talentoso. Sí. Sí. La cagó porque ninguno de ellos tenía pituto, claramente. O sea, Pablo Chile cuando saca Facts tiene 18 años. Es una enfermedad ese tema. Pablo Chile con su carterita, siempre anda con una carterita. Bueno, lo amo demasiado. Y sí, yo quedé para la cagada igual cuando el año pasado estaba en Barcelona en una playa con mi familia muy normal y en la toalla de al lado había un grupo de jóvenes españoles onda viviendo el verano, la vida loca, con un parlante tomando la playa y el parlante estaba sonando una noche en Medellín y yo fue como guau. Fue como brígido. Es que esa canción se hizo viral, po. Como que estaba como número dos en la hueá mundial. Sí, pero también como que en las discos de muchas partes del mundo la gente pide Ultra Solo. Ultra Solo. ¿La Dua Lipa? Sí, po. Como que esa hueá igual es como... Brigia, no. Sí, han hecho las hueás bien. Sí, yo los amo. Sí, yo igual. Lo respeto harto. Pero no hay nada, pero claro, como una tiene una asociación a momentos específicos de la vida, el reggaetón antiguo es una hueá que te hace devolverte definitivamente. Es que hay uno se acuerda de los papás también que te dicen como, oh, esa era música. ¿Ahí que está? Es que yo voy a ser esa persona, sí, definitivamente. No, igual debo decir que como tengo esta personalidad curiosa, me gusta mucho empaparme de cosas nuevas. El K-pop es una hueá que me cambió la vida, me fascina mucho. ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Viste mi? Lo he visto, lo he visto. Todo este rato lo tengo así clarísimo. Yo no soy, nunca fui fan de los Funko, pero cuando salieron los de BTS yo estaba de cumpleaños. Todos esos me los regalaron mis amigos. Como que se pusieron medio de acuerdo, como ya, a ver, tú la vas a traer este, todo esto, porque yo estaba muy rayando. Tú la te de Jimin, tú la te de Jungkook, ya, qué hermoso. ¿Cachai? Alguien me regaló dos, entonces, al final me compré dos porque se iban a separar los jóvenes, y yo dije, ya, me faltan dos, me voy a comprar los que me faltan. Y si que se... Porque se van al ejército. Al ejército. ¿A ti igual te gusta BTS? No me gusta tanto BTS, o sea, me gustan algunos temas, pero... Es que los antiguos. No, es que no los he explorado tanto. Yo te voy a mandar. Tú me mandas el plan B, yo te mando unos BTS. Yo, mi grupo de cabecera es Gochede. ¿Y los fuiste a ver porque vinieron, o no? Vino a JV, y fui, por supuesto. Y me morí, fue el mejor día de mi vida. Es como... No, no, cuando vinieron todos juntos, no escuchaba que... No escuchaba que... Yo nunca vi a BTS, pues, no. Yo he escuchado a BTS de la pandemia. Horrible. Y se separaron. Y qué chasté que estuvieron en Estados Unidos, y fueron a Los Ángeles y a Las Vegas. Y son dos ciudades que a mí nunca me ha interesado tanto. O sea, Los Ángeles lo conozco, no me gustó tanto. Y Las Vegas como que nunca me ha interesado tanto. Entonces dije, fíjelo, cuando vayan a otra ciudad, voy. Claro. Se separaron. No, Gochede, lo mismo. ¿También están separados? Sí. O sea, hicieron un comeback con Na Na Na, que es un tema. Pero ya los güeres están demasiado inmersos en sus proyectos solistas. Y es como que ya, si vienen, vienen de solistas. Y es como ya, al menos vi a uno. Sí. Fue el mejor día de mi vida. Imagínate si iba a los siete. Me voy a morir. Ellos son más grandes que los 20 y eso, ¿no? Creo que sí. Un poco. Sí, un poco. Sí. Me encantan. Me encantan. ¿Y te gustan las New Jeans? Obvio que sí. Son increíbles. Son increíbles. Y creo que en septiembre viene Twice y también me va a morir. Viene Twice. Bueno. Este año yo sé que viene Twice. Como que... Y si viene Twice, no sé qué va a pasar. Yo voy a ver a Jackson 1 este año. Ay, güey, también quería ir. Sí, ahora en poco rato. En mayo. Lo amo, con tu madre. Lo amo, con tu madre. ¿Por qué no voy? ¿Todavía quedan atrás? Estaba muy caro. Sí, está acá. La pobreza. Voy a ver si me consigo, pero bueno. ¿Que salga por ahí algo? Sí. No, es que bueno. Conches humanas. No, es que es una locura. Es que ¿sabes lo que me gusta del K-pop? Como ya, yendo a la chuta del programa. Me encanta. Es que Gwen me conectó con esa weá de fanatismo que tuve con Backstreet Boys, con Britney Spears, como las primeras escuchas musicales cuando en verdad encuentro que el nombre de Idol está demasiado bien puesto porque entendemos que es una mierda industria, explotadora, esclavista y toda la weá, pero sí, generaron efectivamente Idols que despiertan una weá sobrehumana en una vieja culiá, ¿caché? O sea, es una locura, ¿caché? Es una locura. Yo te digo algo, nunca había sido fanática de nada hasta BTS. Onda, me gustaba mucho Beyoncé. Como que Beyoncé es como mi queen, ¿caché? Como que me gusta su estilo, no sé qué, la amo. Pero no me generaba esto de tener fotos de Beyoncé, ¿caché? Como nada. Eso, sí. Estos guanes son como... El póster, ¿caché? La weá que sea. Literal tengo uno metido acá atrás de mi celular que no se ve, pero siento que es como en caso de emergencia, saca la garcasa. Yo igual tenía, de hecho, en mi celular anterior una fotocarte Jackson, de hecho. Como que, bueno, lo amo. Y yo como, no sé, yo tengo ahí como los discos. No, ha sido una locura. Es que... Te gusta el Army Bomb. Nunca he ido a un concierto. Ay, pero qué bueno que lo tenéis. Porque me da, eso, me da paz mental. Sí. Como si es que vienen... Quería ir a ver porque Shuga va a dar un concierto en Nueva York y las weá se agotaron al toque. Obvio, no. Ha sido una enfermedad las weá, ¿caché? Pero, eh... Igual una se imagina casándose con uno de ellos, por alguna razón. Es que yo he soñado con Yuk Young como de manera muy vívida. Así de que, onda, lo conozco y tenemos una cita y como que nos damos un beso. Y eso es todo lo que pasa, ¿caché? Porque es un drama, básicamente. Obvio que sí. Y eso es todo lo que pasa. En verdad, como que con Cuella le di un beso y yo como... Con eso estoy paga. Como que me guardé y desperté ese día y fue como... Mi cuerpo químicamente vivió esto. Así que sí, lo viví. Así va a ser. Y weón, qué buena semana tuve, ¿caché? Como... Oh, weón. Como que obvio que en alguna dimensión eso pasó. Es que lo amo, ¿caché? Como que no me interesa conocer a la verdadera persona que hay detrás de ese idol. Obvio que el weón es perfecto, ¿caché? Es un weón perfecto. Y obvio que no es perfecto, pero lo es. Pero lo es en tu mente. Sí. Y eso es suficiente. Sí, sí, sí. Me parece. Y weón es lo máximo. La locura. La locura del K-pop. Weón es una locura. Yo nunca pensé que me iba a pasar esa fascinación con algo. De nuevo. Y como uno siendo más grande. Porque uno lo entiende cuando erís chico. A mí me gustaban, no sé, los Jonas Brothers. Sí, po. Sí, po. A eso voy, ¿caché? Como que ese sentimiento de fanatismo. Que uno, claro, de ahí con el tiempo pierde la perspectiva porque entiende cómo funciona el mundo. Pero weón, es maravilloso que te haya logrado de nuevo agarrar una weá, ¿caché? Y que te genera como amor. Sí, weón. Y weas muy bacanes. Sí, sí. Me gusta. Otra droga. Es otra droga. Definitivamente. Definitivamente. Y más cara, diría yo. Harto más cara. Sí. Ya mira, la pregunta número cuatro es ¿qué electrodoméstico serías? Entiendas electrodoméstico, no solo cosas de cocina, lo que sea. Me encantan estas preguntas. ¿Qué electrodoméstico sería? Creo que sería una mesita, una luz de noche. Una luz, una lamparita de velador. ¿Como un espantacuco? Sí. O como, no, como la que... La que prendí así chica. La que prendís como... No, no para que te da miedo la oscuridad, sino como cuando estás acostado y veis el celular y como que pones la pieza tenue. Sí. O la que ponís como antes de dormirte, la que apagás antes de dormirte, esa. ¿Y por qué? Porque es como relajada, tranquila, como que induce a un estado de relajación. Y aparte como que esa luz permite como que cambie como la atmósfera. Sí, el mood. ¿Cachai? Sí. Y me gusta eso. Bueno. Sí. Me gusta generar eso en los lugares o en las situaciones, como un ambiente distendido. Y relajado. Sí. Sí, Brigio, me hiciste acordar que cada vez que apago la luz como de arriba y prendo como las chiquititas. Como, oh, ya me voy a... Otra cosa. Sí. Momento de dormir. Sí. Y aparte es sencillo, tiene un puro interruptor. Sí, está ahí, chiquita. No se te echa a perder. No, no molestas. No te sirve cuando querís leer. Decoray. Sí. Me gusta. Es como sencilla, pero tiene una labor importante. Porque cuando no tenís la lamparita, decís con puta la hueá. Sí. ¿Cachai? Y tenís que apagar la luz de arriba. Y levantarte. Por eso. Es como una hueá que pasa muy piola, que ni cagando iría y como, oh, esto es fundamental para vivir, pero cuando no está, vaya que... Vaya que hace falta. Sí. Eso eres tú. Un palito ahí, allá. Cachavo, cachavo, que un palito ahí. Un palito piola. Oiga, la última pregunta es la más deep y es el mejor consejo que te han dado en tu vida y que puedas compartir aquí. No a las drogas, ya. Don Graff. Salió de nuevo. El mejor consejo que me han dado a mi vida es nunca dejes de escucharte a ti misma. Sí. Que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy día, siento. Creo que los mayores errores que he cometido en mi vida son por acallar esta vocecita muy atrás que me dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Se lo hago, ¿cachai? Como por un sinfín de cosas. Creo que no prestarle atención a mi intuición me ha llevado a lugares oscuros. Y creo que entre más fortalezco esa vocecita, más me acepto, más me quiero, más me entiendo y me hace bien. Como subirle un poco el volumen a esa, como intentar un poco descifrar weas que son como a veces solo como emocionales. Como una wea que solo te duele la guata o una wea que solo te tiene tensa y no sabéis por qué. ¿Cachai? Como prestarle atención a ese estímulo. ¿Cachai? Creo que, porque toda mi vida me preocupé mucho de encajar. Creo que la aprobación social fue un tema muy, creo que sigue siendo también como un tema súper relevante en mi vida. Como caer bien, como el mismo atado que te decía hace un rato de como de temerle al conflicto. Le temo mucho al conflicto porque me conflictúa mucho que alguien opine mal de mí, caerle mal a una persona. Como que el hate en redes sociales para mí también ha sido un tema, ¿cachai? A pesar de que no tengo mucho, ni me han hecho mierda, ni nadie me ha hecho un meme ofensivo. Yo, afortunadamente, hasta el día de hoy, igual nomás, cuando leís como un comentario fome, como que igual, claro, es como, oh, no. En círculos de amigos también. Y muchas veces como que olvidarte de ti mismo y no escucharte para encajar, para caer bien, para permanecer en un lugar, no ha estado bueno. Así que actualmente me hago bastante caso. Sí, muy buen consejo. Sí. Me gustó. Porque, bueno, aunque uno no lo sepa, lo sabe. Es como ese juego, ¿cachai? Como, obviamente no tenéis certeza de lo que va a pasar, pero, pero ojo con, creo que sigo como, arriesgo menos al día de hoy. Ya. ¿Cachai? O no pongo todas las cosas en el mismo canasto, ¿cachai? Como que va por ahí. Sí. Como también escucharse a uno, finalmente, lo que se traduce es poner límite, también. También. Sí. Que es como eso. Que a mí me cuesta, Cale. Joder, es que es difícil. Sobre todo si iría alguien que no querís caer mal, vos. Exactamente. Ahora ya me importa una mierda un poco. ¿Sí? O sea, me importa mucho la opinión de la gente, pero de la gente que me interesa. Ya. ¿Cachai? Como, en verdad, si alguien que admiro mucho o quiero caleta se defraude de alguna manera de mí. ¿Só hablaste de esto hace poco en tu historia o no? No, es que alguien escuchó hace poco hablar de esto mismo en la historia y dijo como que al final ahora solo le importa caerle bien a las personas que a esa persona le cambian. Sí. Y yo me puse a pensar y dije como, guau, si Pati Maldonado me dijera que yo le caigo mal, igual me generaría una guayla guata. Como que necesito, ahí me di cuenta como, oh, tengo que resolver esto. Sí. Porque no puede ser. Yo también me di cuenta de eso. ¿Cachai? Pero uno no es monedita de oro. No, esa es la guay. Pero uno, cuesta como salir de eso. Sí, sobre todo también por la mediatización en la que uno está, por el mundo mediatizado en el que vivimos también. Como que tenés toda una vida en redes sociales, en que gente anónima sí te puede hacer mierda porque sí, porque le divirtió y no le significa nada. Y a uno sí le caga la semana, ¿cachai? O el autoestima. Sí, creo que la aprobación social es algo que es bueno revisar. Como el estado de cómo está eso. Sí, sí. Lo voy a anotar. A veces uno también, de hecho, consume muchas drogas por aprobación social. Claro. ¿Cachai? Y se hace mucho daño por lo mismo. Por ser cool. Oye, Pau, muchas gracias por venir. Me encantó tenerte acá. Dinos tus redes sociales para que te busquen. Sí, mi canal de YouTube y mi Instagram se llaman arroba sumosacerdote-bajo. ¿Por qué se llama así? Por la carta del tarot. Me gusta mucho el tarot. Yo dije como por la religión. Claro, por mi pasado de monja. Claro. No, por una carta del tarot. Y que no es mi carta del tarot, pero cuando me creé el usuario me hacía mucho sentido esa carta. ¿Qué significa la carta? El sumo sacerdote o el papa también dentro del tarot es una carta que tiene que ver con lo que hacen los papas, ¿no? Dar sermones, comunicar cosas. Y tiene que ver, para mí, una identidad que se asocia a lo profesoril en un minuto. Como el profesor y el sacerdote son personas que separan frente a gente y dan explicaciones sobre la vida. Y por lo tanto es una carta que habla como de la comunicación, que es como te decía, algo que me ha atravesado en el mundo, o sea, en mi vida y ahora me dedico a eso. Pero también esa carta es muy hermosa porque si te sale invertida habla de charlatanería también, que es algo que yo siento que igual he pecado, ¿cachai? Como que a veces también el afán de conversar te hace explorar weas que no necesariamente estoy muy informado o necesariamente tenéis mucho control. Y hay gente muy charlatana, sobre todo en este mundo hippie, culiado, horrible, ¿cachai? Como lleno. Sí, ¿cachai? Entonces es una carta que me ha hecho como reflexionar cosas respecto de como mi performance comunicativa con el mundo y mis relaciones. Y por eso, sí, se llama así, así que me pueden seguir, pueden ver mis proyectos, seguir el mini podcast. ¿El mini podcast? Sí, en el canal de YouTube. Y bueno, no sé cuándo salga este programa. La próxima semana. Ah, ya, entonces se viene un nuevo programa. No sé si tengo permiso para decir esto, pero muy pronto viene un programa nuevo con todo y me tiene más emoción en la mierda, me lo he guardado meses, estoy para cagar. Y va a estar muy bueno, ¿cachai? ¿Y eso por dónde lo vamos a volver? YouTube. Ya. Ay, qué emoción. Sí, es un programa nuevo, sí. ¿Qué hago yo con otra persona? Sí, ya me podís contar después del micrófono. Obvio que sí, te voy a contar todo. Y eso, y nada, como en diversos proyectos durante el año y experimentando también en el stand-up, a ver si me gusta, a ver si me va bien, así que ahí... Eso, para que te damos en el comedy. Claro, como que... Porque ahí es como solita, ¿cuándo? Exacto, sí. Así que ahí pueden ver en mis redes los anuncios que haga al respecto y esas cosas. Ah, mi TikTok también se llama igual. ¿Y subiste TikTok? Ah, ¿de las cosas chiquititas? Sí, de mi colección de miniaturas, que también me gusta. Yo soy muy fan de tu contenido, como pueden ver. Ay, muchas gracias. Yo como sabiéndomelo todo. Me encanta. De verdad, muchas gracias. Ya, Pau, muchas gracias. A ti. Y a ustedes, muchos besitos. Eso, chao. Chao. Chao.